... Secretaria de la Cuenta, lectura de la Cuenta. Gracias Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciada en moción de los diputados de las señoras Espinosa, Don Marco, Boric, Jackson y Robles, y de las diputadas de las señoras Girardi, y de los diputados de Vallejo, que regula los procesos de cierre de carreras en las instituciones de educación superior. Oficio 392 de la Subsecretaria de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 556 de esta comisión, por el cual solicitó a la Ministra de Educación informar si las escuelas especiales se encuentran posibilitadas de postular a los fondos del Centro de Recursos para el Aprendizaje CREA y del Plan Nacional de Lectura, al no ser así especificar qué otros recursos o mecanismos educativos de aprendizaje en términos de lectura se encuentran a disposición de dichos establecimientos. Ordinario 10DJ544 del Superintendente de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 658 de esta comisión, por el cual solicitó a la Ministra de Educación dar respuesta a carta de la diputada señora Cristina de Girardi, de 7 de abril de 2015. Oficio 1218 del Jefe de Gabinete del Ministro de Hacienda, mediante el cual se refiere a oficios 642 y 648 de esta comisión, por los cuales se solicitó al Ministro de Hacienda informar sobre los motivos, impacto, ítems y monto del ajuste presupuestario en el Ministerio de Educación, entre otras consultas. Al respecto, señala que dicho requerimiento se remitió a la Dirección de Presupuestos, puesto que dicho servicio es competente para conocer de tales materias. Una vez que BIPRES proporcione la información solicitada, está será puesta en conocimiento de la comisión. Oficio 134 de la Jefa de la Visión Jurídica de la Subsecretaría de Educación Pervularia, mediante el cual da respuesta a oficio 649 de esta comisión, por el cual se solicitó informar a la comisión acerca de la modificación de la planta de la Superintendencia de Educación, que podría significar un detrimento remuneracional para los trabajadores de ese servicio, al tenor de lo expuesto por el Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Superintendencia de Educación, asume. Oficio 133 de la Jefa de la Visión Jurídica de la Subsecretaría de Educación Pervularia, mediante el cual da respuesta a oficio 661 de esta comisión, por el cual se solicitó remitir borrador del decreto de encasillamiento de la planta de la Subsecretaría e Intendencia de Educación Pervularia, en conforme a la Ley Nº 20.835 que las crea. Correo electrónico de la vocera de la CONFET, mediante el cual, después de haber confirmado su participación en esta sesión, excusa su inasistencia, precisando que, posterior a un largo debate en la última sesión de la CONFET, como colectividad han decidido declinar por el momento la invitación de esta comisión, pues se encuentran en un periodo crítico de definiciones respecto a su estado de movilización nacional, de validación de su propuesta programática respecto a la reforma a la educación superior, así como de desconocimiento del proyecto de ley que ingresará al Congreso Nacional de parte del Ejecutivo. Agrega que estos motivos hacen complejo que hoy se sientan a exponer su posición frente a la comisión, cuando aún muchos se están moviendo sobre el tablero. Agradece la invitación y espera que se comprenda el motivo para restarse en esta oportunidad. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que la Comisión de Régimen Interno y Administración acordó autorizar el uso de las salas de sesiones de la sede de Santiago al Congreso Nacional el próximo lunes 13 de junio, con el fin de realizar el seminario denominado Reforma a la Educación Superior. Asimismo, señala que se autorizó un servicio de café para los participantes. Correo electrónico de la diputada señora Cristina Girardio, ante el cual solicita considerar citar a exponer en la comisión a la directiva de la Universidad Andrés Bello para este día martes 31 de mayo, encabezada por el vocero de las sedes que se mantienen en toma, e invitar en la misma fecha al director del Servicio de Impuestos Internos, a raíz de la información aparecida en CIPER que indica que la Universidad Andrés Bello y algunas otras entidades privadas de educación superior habrían retirado del país sus utilidades sin pagar impuestos. Comunicación del diputado señor Felipe Kast, mediante la cual solicita poner en tabla diversas mociones, boletines 10.012, 10.113, 10.147, 10.357 y 10.477, ya que la mayoría de ellas se dieron cuenta en sala hace más de cuatro meses y de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del reglamento, una vez que se dé cuenta de una moción, ésta pasará a la respectiva comisión para su estudio, la que tendrá el plazo de seis meses contados de la fecha de su ingreso para proceder a su discusión y votación en general. Correo electrónico de la diputada señora Yasma Proboste, mediante el cual solicita pedir información al Ministerio de Educación sobre el posible traslado del Liceo Experimental Artístico LEA, sede Barroso, desde el almirante Barroso a la comuna de Maipú, a lo que la comunidad educativa se opone. Correos electrónicos de las oficinas de los diputados señores Alberto Robles, Romilio Gutiérrez y María José Hoffman, mediante los cuales hacen llegar invitación del secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Región de Coquimbo, que en el nombre del alcalde de Coquimbo y presidente de esa asociación, señor Cristian Galleguillos, comunica que en sesión realizada el viernes 13 de mayo en la comuna de Salamanca, se acordó invitar a esta comisión a sesionar en la región de Coquimbo, para lo cual entregarán todas las facilidades que se requieran. La invitación dice relación con que, según cronograma, la región de Coquimbo es una de las primeras que cambiará su modelo de educación municipalizada y han surgido muchas dudas y planteamientos desde esa institución. Oficio 83 del jefe del Departamento de Avaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, mediante el cual remite ordinario 4.080, de fecha 9 de mayo de 2016, de la jefa de la edición de Planificación y Presupuestos, por el cual envía el informe de respuesta a oficios que consultan sobre el estado de avance de la situación previsional de los docentes traspasados a municipios, conforme a lo exigido en la Glosa 12, capítulo 01, programa 01, Subsidiaría de Educación, de la partida 09 del Ministerio de Educación. Correo electrónico de la subdirectora del Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia de la Universidad de Santiago, mediante el cual solicita audiencia con la comisión para el director de la cátedra UNESCO, a fin de presentar antecedentes que enriquecerán a su juicio la discusión de la reforma a la educación superior, específicamente en relación entre acceso y gratuidad, con cifras avaladas por UNESCO que pueden ser determinantes al momento de estimar costos. Correo electrónico de la Presidenta de la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile, mediante el cual solicita audiencia con la comisión a fin de exponer su postura y puntos de vista sobre la reforma a la educación superior. Comunicación de la Secretaria General del Colegio de Enfermeras de Chile, AG, por el cual solicita audiencia con la comisión para exponer la argumentación y evidencia científica relacionada con el proyecto de ley que modifica el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 2010 del Ministerio de Educación, con el objeto de establecer la exclusividad universitaria de la carrera de enfermería. Comunicación de la Presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeras de Chile, FENACENF, mediante la cual solicita audiencia con la comisión para exponer su postura sobre el mismo proyecto de ley. Sostiene que los contenidos que han considerado exponerse, coordinan y relacionan con los aportes del Colegio de Enfermeras de Chile, de la Asociación Chilena de Educación de Enfermería y de la Federación Nacional de Estudiantes de Enfermería de Chile. Comunicación de las señoras Miriam del Canto y Vanessa Hermosilla, ambas integrantes del Movimiento Nacional por la Infancia, en la cual se refiere al suicidio de un estudiante de educación secundaria de un colegio privado mixto religioso de Providencia, en octubre de 2015, al suicidio de un estudiante de Puente Alto y de dos estudiantes del Colegio Universitario UNAP de Iquique durante este año. Subrayan que Chile presenta los más altos índices de suicidio de infantes adolescentes de América Latina y que ocupa el segundo lugar entre los países de la OECD, lo que se debe principalmente a la falta de una ley integral de protección jurídica de los niños y adolescentes chilenos contra toda forma de maltrato infantil, falta de legislación expresa con respecto al rol, capacitación y supervisión permanente y rigurosa que deben tener los establecimientos educacionales públicos, semiprivados o privados, en la detección y derivación temprana de toda forma de maltrato infantil y escolar y de salud mental desvelado en el espacio escolar, a lo cual el Estado de Chile se encuentra jurídicamente obligado al haber ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos. Agregan que la grave y endémica situación de suicidio de infantes adolescentes en Chile ha sido denunciada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2015 y que dicha denuncia se encuentra formalmente registrada y en estado procesal de estudio, de lo cual la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados de Chile se encuentra plenamente informada. Además, en dos comunicaciones nuevas hacen llegar un comunicado público de afectación a la vida de seis niños y adolescentes que se han suicidado en un mismo mes en Chile. Correo electrónico de la alumna de doctorado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Andrés Bello con la beca CUNICIT 2016, Solita Joana Abrigo, quien explica que su convenio está aprobado desde el 5 de febrero y a la fecha, 19 de mayo, aún no recibe ningún pago de manutención, que no hay respuestas claras de fechas, de montos ni de ningún otro tema. Señala que ha ido dos veces a CUNICIT, 26 de abril y 19 de mayo, y en ambas ocasiones le han dicho que su resolución está lista, que solo le falta la firma del director para efectuar los pagos, pero que no se sabe cuándo será. La firma que ya no tiene a quién más pedirle dinero prestado y que son varias las personas en la misma situación, que no saben qué hacer ni a quién recurrir. Solicita alguna respuesta o algún tipo de ayuda. Esto es la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta, diputado Venegas. Es una cuenta, presidente, kilométrica, ¿no? Y hay varias... Pero voy a destacar algunos puntos. En el 8, me encantaría conocer el programa de este... Autoriza el uso de la sala de sesiones para un seminario. ¿Cuál es el programa? Lo voy a dar cuenta de inmediato. Primero, y dos, en el punto 10, en relación con la solicitud del diputado señor Felipe Katz, que hace alusión a un artículo del reglamento que nos haría seis meses para ver estos proyectos que él menciona, que son varios. Yo quisiera ver el punto reglamentario, presidente, porque mi experiencia larga en esta comisión me indica que incluso proyectos míos, como los de otros diputados, llevan durmiendo muchísimo más que ese tiempo, sin que se hayan puesto en tabla. No creo que sea por perversión, sino que simplemente porque no ha habido el tiempo necesario. Y lo otro que me gustaría que resolviéramos es respecto a algunas cuestiones aquí, solicitudes de venir a la comisión, como en el punto 14, el punto 15, el punto 18, que me impactó muchísimo lo de esto, el tema del suicidio de niños, adolescentes. ¿Cuándo los vamos a recibir y cómo? Porque tenemos un problema serio de tiempo, pero podría hacerse una sesión especial, tal vez en Santiago o algo. Y por último, en el 19, creo que este es un tema que debiéramos hacer algo y tomar un acuerdo para apurar eso, porque se reitera esta situación de carencia de estos pecados de Conicis, que yo me imagino, lo que dice aquí es dramático, que no haya quien pedirle más plata prestada. Los que hemos pedido plata prestada alguna vez saben lo que eso significa, ¿no? Muy bien. Diputado González. Sí, pero cuando ya no te presta nadie. Prenda el micrófono, por favor, al diputado. Presidente, en relación con el punto 14 y 15, son temas que dicen en relación con la reforma de la educación superior y por lo tanto yo propongo que se acepte invitar al director de la Catedral Unesco y a la presidenta de la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile para, digamos, conocer su punto de vista sobre esta reforma. Y en general, respecto a los otros puntos, me adhiero a las propuestas del diputado Venegas. ¿Tiene algún otro diputado con respecto a la cuenta? Quisiera contarle a la comisión dos cosas. Bueno, la primera, con respecto al punto número 7, la verdad es que la idea de invitar a la CONFECH y también hemos invitado a la dirigencia de las universidades que quisieran que se pueda incorporar a la sesión de las universidades privadas a los alumnos, era para conocer en forma abierta, sin presentar ningún tipo de proyecto, cuáles son los planteamientos que hacen los alumnos universitarios en relación a las reformas que requiere Chile en términos de la educación superior. Dado que no hay proyecto, todos los invitados han sido invitados sin una pauta de ninguna especie. Por lo tanto, la verdad es que yo lamento mucho que la vocera no haya decidido participar y haya declinado, porque entiendo que justamente la idea es que ellos puedan libremente, sin ningún tipo de pauta, exponer su posición, incluso antes de que ingrese el proyecto para que se sientan con la libertad de opinar, no en relación al proyecto, sino que en relación a sus propias posiciones. Entonces yo quiero primero lamentar el hecho de que la vocera no haya podido concurrir, sobre todo porque la idea era presentar la visión de alumnos de las universidades públicas y alumnos de las universidades privadas en relación a la reforma que se viene y cómo ven los alumnos, lo que vamos a discutir sin ningún tipo de pauta. En relación al punto número 8, la verdad es que hemos estado con la secretaria viendo, y yo les voy a plantear a los diputados una opción del seminario que habíamos acordado. En relación a hacerlo en dos bloques, la idea es hacerlo sí, no en la sala de la Cámara de Diputados, sino que en el plenario, en el salón plenario, porque tenemos una cantidad de invitados bastante importante que podríamos invitar al seminario y hacerlo en dos bloques, uno en relación a la educación superior universitaria y otro en la educación superior técnica. Le hemos pedido a la biblioteca que nos haga un aporte en términos de planteamientos, que se los voy a hacer llegar a cada uno de los diputados, y vamos a, en respuesta del diputado Venegas, hacer una presentación. La idea es que sea un panel que exponga los planteamientos de diversos actores y con un panel de preguntas del auditorio, no participación nuestra, porque nosotros vamos a tener después aquí a cada una de las distintas organizaciones discutiendo el proyecto propiamente tal. Creo que la idea es hacer un seminario como lo que hemos estado haciendo, pero abierto ahora al público para que hagan preguntas de todo el público y de distintos actores que han querido venir a plantear algunos de sus puntos, sus debates, como por ejemplo las asociaciones de funcionarios y otros más, que en 8 minutos los vamos a escuchar aquí. Entonces, y la idea es hacerlo el día lunes 20, porque el plenario, el salón plenario, no se podía facilitar sino que por el Senado, como ustedes comprenderán, el presidente del Senado lo tiene que hacer, y la idea es que sea el lunes 20, porque ahí tenemos opciones, y fui a hablar con el presidente del Senado, para que nos facilitara el salón plenario y así lo autorizó. Con respecto al correo de la diputada Cristina Girardi, yo quisiera pedir la anuencia de la comisión para que al finalizar esta sesión, los últimos 20, 30 minutos, se los podamos entregar a los representantes de la Universidad Andrés Bello, quienes podrían estar aquí en ese horario, con el objeto de que nos cuenten qué es lo que está pasando. La diputada Girardi nos hizo llegar a todo un correo, y yo quisiera pedir la anuencia de la comisión para escucharlo en los últimos 20 minutos con relación a eso. ¿No hay acuerdo? No hay acuerdo. Necesito unanimidad de la... Disculpe. Diputado Venegas. Presidente, yo invitaría a mis colegas que no han dado el acuerdo. Necesitamos unanimidad según reglamento. ¿Sabe por qué? Porque yo y otros hemos sido miembros de comisiones investigadoras que se han hecho en torno al tema de la educación superior, y particularmente hemos visto los problemas que se presentan. Hoy día hay varias facultades que están en toma. Hay que tratar de ayudar a esos estudiantes para que resuelvan, lo más pronto posible, las demandas. Son demandas muy sentidas en orden a falta de elementos básicos para que se desarrollen bien sus carreras. Y ya no es una sola. Ayer, el año pasado, fue solo la facultad de Derecho ahí en Bellavista. Hoy día están en una serie de otras carreras, en distintas sedes. ¿Cómo no nos vamos a escuchar? No entiendo cuál es el argumento que puede haber ahí. Yo creo que daríamos una pésima imagen de esta comisión y yo claramente no comparto el criegelismo. Yo he pedido el acuerdo porque vamos a tener espacio. Tenemos solamente... Habíamos invitado a dos personas para exponer. Yo creo que vamos a tener espacio para poder escucharlo. Por eso estaba pidiendo el acuerdo. Ahora, como no está en la situación formal, necesito la unanimidad para poder resolverlo. Lamentablemente no hay unanimidad. Entonces, diputada Girardi. Presidente, efectivamente nosotros solicitamos esto en la sesión anterior. También lo solicitó la diputada Proboste. Yo también. Estoy apoyando. El diputado Venega, Camila. Todos solicitamos esto. Esto fue antes de la semana distrital. Y incluso pedíamos una sesión durante esa misma semana porque era un tema urgente. No se citó para este lunes qué pasó, que estuvimos en Santiago, porque precisamente la idea era verlo en comisión regular. Ahora, tengo entendido, presidente, además que estos jóvenes fueron hoy día citados por la propia comisión. Yo tengo entendido que ellos me llamaron, me dijeron que los habían citado desde la comisión porque precisamente no venía la confecha. Entonces, me parecería sumamente complejo de que los hayamos invitado hoy día y que no puedan presentar su situación porque no hay unanimidad en la comisión. Me parecería sumamente grave. Diputada, para explicarle, lo cierto es que le pedimos a los chicos si es que podían venir hoy día a la tarde dado este espacio, pero yo necesito la unanimidad en la comisión para poder resolver. Entiendo que no se puede poner en votación la solicitud. Presidente. Diputado, no puedo hacer otra cosa y mi pedido la unanimidad no se me ha dado. Entonces, no puedo. Estoy igual, conforme con lo que ustedes plantean, estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean, pero no tengo unanimidad. No puedo. Presidente. A mí me gustaría decir una cosa que puede ser molesto, pero al menos uno esperaría que el diputado que se está oponiendo entregue su fundamento. En segundo lugar, los muchachos ya están aquí, tengo información que están aquí, que asuman los costos, aquellos que no los van a recibir en este contexto. Y en segundo lugar, quiero que si no se logra esa unanimidad, que yo estoy buscando que haya la voluntad suficiente para entender en lo que estamos, por lo demás, ha sido una circunstancia recurrente esta comisión escuchar, sobre todo cuando los muchachos están con problemas, cuando las instituciones, sea cual sea. Pido que en el caso que no se dé la unanimidad, nos reunamos en comité y yo estoy disponible a escuchar a esos estudiantes. ¿Pero qué de las razones? Diputado, no puedo exigir que haya planteamientos para exponer las razones de no dar la unanimidad. Está dentro de la facultad de todo diputado oponerse, uno de los diputados se opuso y por cierto, en ese sentido, no tengo unanimidad para poder escucharlo, sin embargo, sí podemos, tal como usted plantea, hacerlo en comité y podemos hacerlo una vez terminada la sesión. Perfecto. Diputado, ya he insistido, yo creo que si no nos dan la unanimidad, no la puedo exponer y tampoco voy a dar nombres porque no está en el reglamento dar los nombres. Si alguno se opone, se opone. No hay otra opción, diputado. Si usted lo hace, tampoco actuaría de la misma forma sin decirlo. Así que, bien. Punto número 10, por favor, diputado, número 10. Le vamos a pedir a la secretaria que por favor, por favor, por favor, por favor, diputado, estamos... Por favor, por favor, por favor. Vamos a pedirle a la secretaria que corresponda en relación al reglamento citado por el diputado Kast. Señor presidente, el artículo 17 del reglamento señala que una vez que se dé cuenta de una moción, esta pasará a la respectiva comisión para su estudio, la que tendrá el plazo de seis meses contados de su ingreso para proceder a su discusión y votación en general. Este artículo es nuevo desde la modificación reglamentaria de marzo del 2014. Le vamos a pedir a la secretaria entonces que nos envíe todos los proyectos de ley que han ingresado a la comisión que están en posición de discutir para que podamos resolver en relación a este nuevo reglamento. ¿Les parece? Próxima sesión entonces nos dedicaremos a tomar decisión en relación a este tema al iniciar la sesión. ¿Les parece? Ok, ¿se acuerda entonces todos los proyectos de ley que le lleguen a todos los parlamentarios previamente para que los tengamos en nuestras carpetas? Acordado. En relación al número 11 correo electrónico de la diputada Jasna Proboste yo quisiera pedir la anuencia de la comisión para enviar el oficio al Ministerio de Educación sobre el posible traslado del liceo experimental artístico LEA. ¿Les parece? Sí. Muy bien, acordado. En relación al número 12 que son solicitudes de sesionar en región de Coquimbo si es que hay opciones lo haremos así y pediríamos la anuencia de la comisión en su minuto pero ahora en este instante no estamos en condiciones de poder sesionar fuera del Congreso. Con respecto al número 14 15 16 y 17 yo creo que aceptaríamos que concurran cuando estemos en tratamiento del proyecto propiamente tal no sé si les parece informal en ese sentido como lo hemos hecho con todos aquellos que han pedido ser escuchados en la comisión en relación al proyecto. ¿Les parece? Acordado. Con respecto a la comunicación de la señora integrante del Movimiento Nacional por la Infancia no sé si usted autorizaría para poder citar el día lunes en la mañana a escuchar a diversos actores que lo están pidiendo sobre temas distintos algunos que ha pedido el diputado Gutiérrez y otros más con el objeto de tener una sesión de escuchar pero no acá sino que ocupar un horario en Santiago el día lunes en la mañana de once y media a una y media como lo hemos hecho en otras ocasiones no sé si les parece diputada Hoffman los jueves en paralelo a la sala en comité también puede ser una alternativa sobre todo para los de regiones que a veces los lunes no alcanzan a llegar es más difícil diputada porque hoy día solo no se pueden tomar acuerdos sí lo sé pero es difícil hoy día porque nos han pedido que no tengamos mayores comisiones paralelo a la sala de hecho funcionan comisiones en de las paralelo a la sala hasta la comisión de deporte y otras más que algunos parlamentarios lo compartimos y estamos en dificultad no sé si les parece el día lunes de once y media a una y media señores diputados para escuchar es posible sí pero los que puedan en términos de sí es posible acordado lunes entonces once y media a una y media para escuchar a estas personas y a otras más que podamos citar ¿te parece? acordado y por último el correo de la alumna del doctorado de la facultad de ciencias biológicas no sé si les parece que podamos remitir esto antecedente al ministerio de educación para que nos informe exactamente que lo que pasa con este caso y con los que tendrán que formarse para eso la ministra es la porque depende de la ministra de educación el conicite hoy día es un instrumento que depende del ministerio solo una 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 sugerencia super fraterna digamos porque le propongo cambiar el acuerdo mandatarlo a usted que en su condición de presidente llame personalmente a la ministra porque si así agilizamos el trámite entre que vaya a los fichos vuelva a los fichos la burocracia yo creo que esto es urgente lo hacemos formalmente y además informalmente llamándole ¿me parece? ¿acordado? perfecto al director de conicite con copia al director de conicite para que haya ¿me parece? ¿sí? acordado bien diputado perdón en relación a la cuenta en relación a la cuenta diputado dos cosas entiendo que hace un tiempo atrás Alejandro Weinstein que trabaja en un colegio técnico profesional el colegio técnico profesional de Ñuñoa de hecho colegio alemán técnico profesional de Ñuñoa que visite de hecho la semana pasada él había pedido que tratáramos el tema de los liceos TP y que potencialmente de hecho pudiésemos visitarlo como comisión allá o al menos que él pudiese venir a exponer acá también dentro del contexto de la propuesta de mejora la técnica que han hecho varias organizaciones entre ellos estos centros me gustaría que también tomáramos un acuerdo en cuanto al tratamiento de los liceos técnicos profesionales y particularmente si es posible sesionar hasta ahí adentro un colegio bien notable además me tocó conocer la experiencia ahí en directo pero si no se puede entonces al menos sesionar acá sobre la exposición de estos temas diputado venegas en el mismo sentido y dado que usted abrió la posibilidad de citar o invitar más bien a personas que han solicitado quisiera recordar que yo fui intermediario de una solicitud de don Guillermo Williamson en nombre de una red de maestros que se ocupa de la educación de adultos y que está pendiente eso y que creo que dada la relevancia de los temas que vamos a tocar en este como escuchar misceláneo que usted ha planteado lo tenga en cuenta la secretaría por favor para buscar esa solicitud le parece que también nos incorporemos para el lunes antes de terminar el tema perdón diputado lo que ocurre que también la semana pasada perdón antes pasada nos entregaron no alcanzé a llegar al inicio de la sesión por eso lo hago ahora nos entregaron de parte de la dirección de presupuesto una información que habíamos pedido otra vez de oficio que tiene que ver con la subvención desagregada a nivel regional entre la subvención presupuestada y la subvención efectivamente después gastada y lo que nos mandaron es un insulto porque nos mandaron la misma fila repetida dos veces es decir lo gastado efectivamente y lo gastado y yo no estaba pidiendo eso sino que lo que pedimos acá dado que todos sabemos que la subvención no se gasta en un 100% se presupuesta como si asistiera al 100% de los estudiantes pero se gasta de acuerdo a la realidad lo que pedimos era exactamente cuáles eran los excedentes que se producían desagregados a nivel regional y eso no fue lo que entregaron entonces me gustaría que pudiésemos volver a solicitarle pero que esta vez lo hagan en serio que nos digan el presupuesto en subvención a nivel regional y luego cuál es el gasto efectivo producido a través de la subvención que se le entregan a las distintas escuelas del país yo les quisiera plantear ahora antes de abrir varios una de las instituciones que pidió presentarnos acá para que podamos también tener en consideración cómo se ha ido implementando la primera de las reformas que hicimos en relación a los colegios particulares subvencionados se nos presentó la solicitud de escuchar una evaluación que hacen la federación de colegios particulares subvencionados con relación a cómo se ha ido implementando y cómo ven desde la mirada de los sostenedores la implementación de la reforma nosotros acordamos un minuto primero hacer esta escucha en términos universitarios como ahora nos queda un espacio yo les plantearía que el próximo martes junto con revisar los proyectos podamos invitar a esta exposición a la federación de sostenedores particulares subvencionados para que nos cuenten cómo ven ellos la instalación de la reforma que ya aprobamos en su minuto ¿les parece? a mí me parece interesante porque la verdad es que da cuenta de cómo va avanzando la mirada de actores que son independientemente de cuál es la mirada que tengamos cada uno importante en términos del sistema diputada Girardi yo creo yo estoy de acuerdo presidente de escuchar la evaluación que tiene uno de los sectores en este tema pero creo que sería también importante hacer la revisión completa o sea la del sector particular subvencionado del municipio y que estuviera presente también la subsecretaria hagamos hagamos la solicitud de invitar también a la subsecretaria para que nos muestre la evaluación del ejecutivo en relación a la ley que hicimos digamos no a otra cosa es la ley que ya votamos en relación a falta del lucro del copago y de la ¿les parece? muy bien así se acuerda entonces diputado ojalá ojalá que pueda venir la subsecretaria pero sino que venga mismo Andrés Palma que es quien se le han hecho muchas consultas y no las contesta entonces quizás cuando venga acá puede contestarla en directo yo creo que la idea es invitar a la subsecretaria y si ella decide hacerse acompañar de la subsecretaria una decisión de ella muy bien ok es decir a la ministra perdón al ministerio más que a la subsecretaria la ministra porque el ministerio el que bien relaciona a varios tiene la palabra la diputada Hoffman varios ya gracias presidente muy breve yo hace un par de semanas planteamos y por unanimidad acordamos la posibilidad de que el ministerio hiciera un estudio sobre el impacto de las tareas escolares en la casa y al menos entiendo que hubo buena recepción pero me gustaría y sé que no va a ser en tres semanas me gustaría tener una respuesta formal por parte del ejecutivo si van a aceptar esta propuesta y en cuánto tiempo podrían o sea que hubiera alguna formalidad la petición que hicimos hace yo le diría a presidente unas tres semanas eso es lo primero y lo segundo es si bien el proyecto de ley que crea los 15 CFT se promulgó a fines de marzo muchos de ellos ya vienen trabajando hace ya durante más de seis meses un año yo quisiera pedir también porque ayer estuve en una audiencia con la ministra por un tema de ministrito yo sé que hay un cronograma y me gustaría que nosotros también pudiéramos fiscalizar cómo va avanzando la creación de esos 15 CFT en los tiempos quiénes son los encargados yo creo que ahí tenemos capacidad de poder jinetear desde acá cómo va avanzando la implementación del proyecto que aprobamos eso gracias aprobado les parece que pidamos formalmente también que nos manden una mirada de cómo va la formación de los CFT a nivel nacional aprobado varios alguien más alguien más bien la presente sesión ha sido citada con objeto de conocer la opinión de los estudiantes en este caso de la organización de federaciones de educación superior privadas o FESUP en relación con la reforma de educación superior agradecemos como ya dijimos la vocera de la CONFECH se ha excusado de participar y escucharemos los planteamientos de la vocera de la organización de federaciones de educación superior privadas o FESUP y presidenta de la federación de estudiantes de la universidad de Adolfo Ibañez sede de Viña del Mar la señorita Sacha Hanning Núñez la acompañan el secretario de comunicaciones señor Maximiliano se excusó y el presidente de la federación de estudiantes de la universidad de las Américas sede de Viña del Mar y parte del pleno del OFESUP señor Samuel Rubio ¿sí? muy bien le doy la palabra entonces a la señorita presidenta de la universidad Adolfo Ibañez Viña del Mar Sacha Hanning tiene la palabra señorita muchas gracias muchas gracias a todos acá presentes a los representantes y también señor presidente nosotros traemos una presentación un poco completa sobre lo que se ha estado trabajando en la OFESUP en los últimos tres años la OFESUP es una organización muy nueva que discute más o menos las inquietudes que tienen estudiantes de todo el país pero específicamente del plantel de las instituciones privadas que han sido durante todos estos años las investigadas por temas de lucro o incluso de abusos a los estudiantes en todos los niveles y para comenzar me gustaría darles un poco el contexto en el que estamos viviendo ahora en este momento somos alrededor de 14 universidades privadas las que estamos trabajando todos los meses para formar un poco una visión desde nuestro alumnado sobre la educación superior estamos muy preocupados por el rumbo que probablemente o se está generando dentro de lo que es la educación creemos que y agradecemos estas instancias para poder mostrar nuestra opinión y también mostrar nuestra visión y todo esto englobado en un montón de cosas que estamos viendo en los últimos años y que la verdad nos preocupan mucho y eso tiene que ver con la falta de claridad y como el señor presidente lo dijo la falta de claridad que hay hoy en día sobre la reforma el hecho de que tenemos solo una minuta para poder trabajar dar propuestas y que eso finalmente tiene una consecuencia dentro de lo que nosotros estamos habilitados para hacer y por lo mismo hoy venimos con una propuesta que va marcada en la visión que se ha formado en la OFESUB durante los últimos tres años más de lo que se está trabajando ahora y en ese sentido la gran pregunta que se hace OFESUB dentro de lo que es el sistema de educación es cuál es el rol de las universidades privadas en pos del desarrollo humano social y económico del país y en ese sentido nosotros creemos que las universidades privadas deben tener un rol público cuando nos referimos al rol público es a cómo sus estudiantes aportan para que el país crezca en conjunto para ser uno más de un sistema que debería aportar a hacer que todo el país creciera en conjunto en vez de que hubiera una dicotomía de estudiantes instituciones y que esas instituciones abusaran de los estudiantes dentro del mismo sistema hoy en día vemos una situación en el país que refleja un poco la situación que estamos viviendo aquí la matrícula del año 2005 que es el año donde nace el CAE ha aumentado en más de 140.000 estudiantes por año pero al mismo tiempo se puede ver en el gráfico de la derecha que gracias a los movimientos sociales estudiantiles desde el 2010 la matrícula en instituciones no acreditadas la matrícula en instituciones acreditadas por pocos años ha disminuido y eso nos da una visión de que los estudiantes están tomando mucha conciencia sobre lo que va a ser su futuro mucha conciencia sobre el futuro que deciden en ese mismo sentido sabemos este es una son unos gráficos hechos por la tercera pero que están sacados del Consejo Nacional de Educación sabemos que está en nuestras manos como estudiantes pero en participación de todos los actores sociales hacer que el país se convierta en un ente íntegro pluralista y orgánico y para eso una de las grandes visiones que tenemos como FESUB y es lo que se planteó en el último pleno es el tema de la descentralización sentimos que hoy en día existen estudiantes de primera y segunda categoría y sabemos que uno de cada 10 estudiantes que ingresan a la educación superior uno de esos 340.000 o sea uno de cada 10 de esos 340.000 estudiantes lo hacen en instituciones del CRUCH nosotros creemos que existen dos tipos de descentralización y ese uno el primer tipo es institucional y el segundo tipo es territorial y si vemos más o menos la forma en que se distribuye el aporte fiscal directo hoy en día que el aporte fiscal directo como está diseñado para no ser modificado a través del tiempo se puede ver a grandes rasgos esta centralización en polos de educación Concepción Valparaíso y Santiago son los 3 polos de educación hoy en día en Chile pero dejan sin recursos fiscales a universidades o sea con muchas menos recursos fiscales a universidades en otras regiones eso obviamente se condice con la densidad poblacional de los estudiantes con un montón de factores más pero lo importante acá es el tema de qué pasa con los estudiantes que no tienen los recursos que deben viajar a capitales educacionales que deben costear además de una educación su mantención durante el año su transporte alimento un montón de gastos extras que a pesar de que existen residenciales solidarias a veces no logran ser cubiertos y no solo eso la migración de estudiantes de regiones hacia las capitales hablando capitales Concepción Valparaíso Santiago pero mayoritariamente Santiago provoca que no exista un desarrollo real de las regiones porque obviamente todo el capital humano viaja a Santiago y en proporción sería interesante hacer un estudio de cuánto capital humano de Santiago vuelve después a sus regiones y potencia el desarrollo de sus regiones nosotros creemos que el caso de Chilué es un síntoma de algo mucho más grande es un síntoma de un arraigado centralismo en el país que debe ser solucionado lo más prontamente posible y en ese sentido de las regiones que tenemos en el país creemos que debe llevarse un sistema educacional un sistema nacional que se dirija o se linee hacia una mayor autonomía de las regiones hacia una mayor identidad de las regiones y por supuesto hacia una mayor disposición de las personas de las regiones a aportar al desarrollo de su país dentro de las mismas capacidades de cada región lo otro que se ha discutido gravemente es el tema de la calidad siempre se habla de las universidades privadas como las universidades de mala calidad de repente o estudiantes de primera y segunda categoría nosotros creemos que la calidad es un piso creemos que las instituciones de educación superior deben apostar siempre a una calidad mínima para poder avanzar en un desarrollo del país y por eso necesitamos un sistema educacional que permita que las personas puedan construir su propio futuro que rescate los talentos de todos y que otorgue oportunidades necesarias que haga la calidad una regla general y esto nos vamos a referir más adelante en lugar de una excepción y en ese sentido en el gráfico que se ve a la derecha se ve más o menos la matrícula durante la última década de las instituciones y la línea celeste que se da al centro son los centros de formación o sea los centros de institutos profesionales que han aumentado de manera radical en los últimos diez años pero radical en comparación específicamente a instituciones tradicionales e instituciones que están dentro del crucho eso es un síntoma de algo nosotros creemos que es fundamental que exista un sistema pluralista y orgánico defendemos la idea de un sistema mixto que combine instituciones estatales y privadas que sean un fiel reflejo de la diversidad de pensamientos culturas religiones entre otras y que permita que las instituciones puedan determinar y desarrollar su proyecto educativo y su rol de la sociedad para no resolver un interés central sino que más un bien común a las personas y sus familias sentimos que la educación no es solo un tema de la persona sino un tema de toda la familia hay estudios comprobados que indican como un estudiante de situación vulnerable una vez que se capacita hace que todo un círculo familiar trascienda a un nivel educacional cultural y social mayor y aquí hay un tema muy importante hay dos puntos que creemos que han sido olvidados dentro de lo que es la reforma educacional el primero es el tema de los estudiantes vespertinos y el segundo es el tema de los centros de formación técnica de institutos profesionales estas noticias más o menos revelan ciertas cifras y lo que queríamos apuntar era carreras vespertinas ya suman 333.000 estudiantes y los vespertinos hoy en día tienen una edad en su mayoría de 18 a 25 años eso refleja que existe una gran población de estudiantes dentro del país que deciden estudiar de noche para trabajar y estudiar pero que hoy en día no tiene una voz dentro de lo que podría ser una reforma educacional un movimiento social porque obviamente una persona que estudia y trabaja no tiene tiempo para organizarse para buscar representantes propios y obviamente mantener una familia representa otro tipo de limitantes en ese sentido creemos que evidentemente una vez que contando con que se va a hacer toda la revisión y pedimos que se haga una revisión exhaustiva de lo que son los centros de formación técnica de institutos profesionales como polos de desarrollo que se haga una y por supuesto que se empieza a ver el tema de cuál es realmente la representación que tienen los estudiantes por eso el punto 2 es democratización de instituciones y democratización como la necesidad de estas instituciones privadas sean institutos técnicos vespertinos o institutos profesionales de tener representación estudiantil no con una obligación porque sabemos que obviamente como ya habíamos dicho institutos vespertinos o que trabajan y estudian tienen muchos problemas para poder organizarse firmemente pero hoy en día vemos una gran parte de la población que no está siendo representada porque su universidad o su instituto técnico no tiene representación estudiantil y en ese sentido como FESUB en los últimos tres años se ha trabajado para poder fomentar el desarrollo de instituciones de representación en universidades dentro de todo Chile hoy en día estamos hablando de una posible federación de la universidad mayor una posible universidad del desarrollo en Concepción y así en todo Chile deberían empezar a construirse federaciones y organismos de representación en universidades privadas porque sentimos que siendo una gran parte de la matrícula del país es muy importante que tengan algún tipo de representación las federaciones de universidades privadas son muy jóvenes quizás no tienen toda la experiencia que tendrían federaciones de universidades tradicionales o públicas pero creemos que es importante que eso empiece a cambiar y se pueda hacer a través del trabajo que hacemos en el FESUB o cualquier otro tipo de ayuda que se pudiera brindar a través de eso creemos en una nueva institucionalidad lo que pudimos ver en la minuta esto va un poco más ligado a lo que se pudo ver en la minuta y en ese sentido se habló de una superintendencia de educación superior que creemos que es muy importante porque creemos que uno no puede ir a revisar su educación al CERNAC uno debería tener una institución o una superintendencia de educación superior que pudiera velar por la dignidad de los estudiantes por el desarrollo de las instituciones y que por supuesto defendiera a las mismas personas que están estudiando los problemas que se identifican en el LOS son que no clarifica los objetivos ni finalidades de las instituciones de educación superior etcétera etcétera nosotros creemos que debería agrupar las instituciones universitarias y técnicos profesionales de carácter estatal y no estatal debe aplicarse normativas de criterio comunes y debe ser orientador y también tener un trato colaborativo o sea que una institución de educación superior sea privada no significa que no deba apelar al desarrollo del país y que tenga que ser antagónico a un sistema de educación superior también creo que acá también sí y el tercer punto de aquí al que entramos es el acceso y con acceso obviamente nos referimos a la PSU PSU como una prueba que tampoco fue implementada hace mucho tiempo pero creemos que hoy en día solo refleja ciertas características de diferencias sociales que existen en el país hoy en día si uno va a un colegio privado a un colegio público ya sabemos qué puntaje vas a sacar no tienes muchas más opciones y de hecho si vas a lo que antes era un colegio subvencionado y querías subir un poco tu ranking puedes pagar 800 mil pesos en un año por un preuniversitario y más y puedes pagarlo por dos años si quieres pero eso te va a ayudar a hacer la prueba no te va a ayudar a tu desarrollo dentro de la educación superior es por eso que nosotros pensamos a grandes rasgos en dos tipos de opciones la primera es el reemplazo obviamente que es paulatina no pretendemos que se elimine inmediatamente pero sí que con el supuesto de que obviamente la calidad de la educación pública en colegios va a mejorar porque tiene que mejorar no puede quedarse como está ahora no sería necesario tener una PSU puesto que tu NEM o tu ranking tendría que tener la misma validez dependiente de la institución a la que tú pertenezcas y en ese sentido responde al principio básico de los talentos de las personas de las capacidades que tienen las personas y que es más o menos lo que debería medirse al momento de entrar a la universidad el segundo el segundo es el complemento y en esto nos queremos hacer una pausa para pensar en el sistema de el proyecto de acompañamiento estudiantil que está haciendo ahora el gobierno que por lo menos en lo prediscutido se considera como un buen proyecto el PASE exacto si llegara a funcionar porque este año es el año donde se va donde esas estudiantes van a ingresar a la educación superior creemos que es un buen sistema para poder un poco capear las deficiencias que tiene la PSE un sistema que acompañe al estudiante independiente de la institución que vaya y que pueda resaltar los talentos de cada institución o sea de cada persona dentro de una institución es un sistema que va a apelar a que una vez que el estudiante entre a la universidad pueda mantenerse porque ese es otro problema una vez que el estudiante entra ¿qué seguridad tenemos de que ese estudiante se va a mantener en la educación superior? en ese momento llegamos a elementos de calidad lo habíamos dicho antes la calidad tiene que ser un piso no puede ser una opción se debe exigir como una regla general del sistema y no un privilegio para ciertas instituciones queremos que el sistema actual de calidad se limita por dos opciones la primera es el lucro que a pesar de que por ley está prohibido se ha visto a través de investigaciones que universidades logran por trámites legales un poco escapar a la regulación sin embargo eso no pasa en institutos técnicos ni institutos profesionales y creemos que es muy importante que aprovechando la instancia que vamos a tener para poder cambiar la educación velemos porque no hayan abuso de los estudiantes que no puede ser que un estudiante pague 300 mil pesos y que no los vea reflejado en la educación que recibe independiente del nivel socioeconómico al que pertenezca independiente de la manera en que pueda ver su educación una universidad no puede lucrar en el sentido que no puede abusar de sus alumnos no puede abusar de la educación que entrega y el segundo es en las mallas curriculares diferenciadas que es un poco más técnico y tiene que ver con cuando una universidad como la Universidad del Mar cierra que garantías tienen sus estudiantes para poder ingresar a otra institución y que les convaliden los ramos que dieron creemos que debe haber una pretensión de que los contenidos si bien defienden la autonomía porque es muy importante defender la autonomía de las universidades como centros de creación de conocimiento debería haber por lo menos un nudo que permita a los estudiantes poder optar por un cambio de institución y que convaliden sus ramos o los homologuen homologar por lo mismo no significa que pierda la autonomía la autonomía es una de las cosas más importantes que tiene las universidades así nacieron y así deben mantenerse financiamiento hoy en día obviamente como lo habíamos hablado las universidades privadas solo se financian a través del AFI y con cursos que puedan ganar por ejemplo a través de CONICID etcétera sin embargo el aporte fiscal directo e indirecto y especialmente el directo caen en un tema que es la rigidez del sistema de aportes universidades que todos los años reciben el mismo porcentaje de aporte no el mismo monto pero el mismo porcentaje de aporte para su institución independiente de si su calidad sube, baja si sus alumnos están recibiendo la educación que necesitan o se está produciendo un aporte real a la sociedad esto se genera por el CRUCH y creemos por lo menos como universidades privadas que el CRUCH como un sistema creado en dictadura obviamente en 1981 para diferenciar unas universidades de otras debería ser también revisado en pos de un cambio institucional completo una nueva propuesta la vamos a dar en el siguiente dispositivo una nueva propuesta puede contemplar las instituciones por el aporte que dan a la sociedad por el rol público que tienen o por otro tipo de condicionantes y sobre el tema de la gratuidad es uno de los temas que más se ha discutido dentro de FESUB por lo menos en los últimos meses no se había discutido antes entonces por eso viene como un anexo pero creemos que por lo menos en la visión de que la gratuidad en realidad es una beca que una vez que entre el proyecto debería ser considerado beca gratuidad y no gratuidad porque no es un sistema gratuidad un sistema gratuidad es cuando yo no sé cuánto vale la universidad porque no hay arancel debe haber un reconocimiento de las capacidades de los estudiantes y saber quiénes quedan fuera y saber qué pasa con el déficit de las instituciones eso creo que es importante porque se ha hablado de que la gratuidad va a producir déficit en las instituciones ¿cómo se asegura que el déficit económico que tenga una universidad no vaya a afectar en la calidad que entrega la educación independiente al nivel o el tipo de institución que pertenezca? bueno y por lo mismo hablamos del fortalecimiento de la educación pública recordando que instituciones privadas también pueden tener un rol público y en ese sentido se plantean dos tipos de fondos el fondo permanente que es un fondo basal que reciben las instituciones y fondos especiales ¿para qué son estos fondos especiales? para capear todos esos problemas de calidad de abusos de atrasos que tienen algunas universidades de todos los niveles y entonces se plantea fondo de modernización de desarrollo y de expansión modernización como el aporte que se hace a una universidad para que pueda adaptarse a los tiempos de ahora para que por ejemplo la carrera de medicina en una universidad estatal de región tenga los implementos o insumos que necesita para poder adaptarse a cualquier institución de salud en Chile y que vaya específicamente ligado a eso el segundo es desarrollo creemos que el sistema público debe potenciar la inversión en tecnología en capacitación de los profesores en profesores en general hoy en día vemos un sistema educacional superior que aunque duele admitirlo está lleno de profesores ahora que tienen muchas capacidades pero que en realidad no son valorados tanto como otros tipos de profesores entonces el desarrollo es un polo importante y que no debe ser obviado dentro de una efectiva reforma educacional y el tema de expansión y va un poco ligado a lo primero que vimos la cantidad de alumnos que se han incorporado dentro de la matrícula de educación superior y tiene que ver con estamos están entrando 340.000 alumnos al año al sistema de educación superior pero las universidades no parecen proyectar ese crecimiento en la capacidad que tienen de aceptarlos en su matrícula o en la misma infraestructura que tienen y en base a eso tiene que haber algún tipo de fondo especial que vaya enfocado en una proyección de la universidad a través del tiempo y por eso nosotros planteamos la derrogación del DFL4 que en base a esta idea de rol público pretende eliminar esta cláusula que restringe la asignación de recursos fiscales universidades institutos profesionales en función del AFI y el aporte fiscal directo muchas gracias gracias le damos gracias a la vocera de la OFESUP por su presentación vamos a darle la palabra a los diputados para que te hagan algunas consultas como lo hemos hecho siempre le vamos a dar la palabra a todos los diputados con el objeto de que hablemos tres minutos cuatro minutos cinco minutos no más cada uno tenemos un poco más de tiempo y de ahí a contestar las preguntas le vamos a dar unos cinco minutos no más tres minutos para que pueda hacer algún aporte el presidente y también nos da pueda dar su opinión muchas gracias presidente bueno antes de poder dar algunas impresiones con respecto a lo que ha sucedido hoy primeramente quería agradecer a esta comisión y a los honorables diputados con respecto a la creación de la comisión investigadora de la universidad del mar y a todos los resultados que ha tenido con respecto a eso y de verdad se los agradezco muchísimo y todos los estudiantes de la universidad del mar se los agradecen incluso también se agradece a Valesca Concha también y a Susana Yacamán que son las representantes de esa misma comisión bueno mi presencia aquí va más más allá de poder dar algo más general porque hoy día en la mañana a las once de la mañana tuvimos reunión plenaria con los rectores de las universidades privadas de hecho vengo desde Santiago que recién tuvimos reunión que es la segunda reunión que se ha realizado con los mismos rectores en pos de poder realmente hacer un trabajo más encomunado en el sentido de que entendemos la vocación en donde nosotros estamos desempeñando como parte del desarrollo del país y que realmente queremos aportar a lo que es una vocación pública en Chile con un rol público se dieron unas conversaciones bastante interesantes dentro de lo que es esas mismas reuniones con respecto a cómo consideramos lo que es el rol público que lo consideramos como un ente de cambio dentro de lo que es la educación en Chile y lo que es el desarrollo en Chile también se dieron muchas impresiones con respecto a lo que podría dilucidar muchas cosas dentro de lo que es el proyecto de reforma vocacional que entendemos hoy en día que más bien la CNA se traspasaría a lo que es un consejo de calidad dentro de lo que es la reforma y que obviamente esperamos que ese mismo consejo de calidad debería tener un rol en que realmente garantice la calidad de las distintas y diversidades de modelos educativos que existen hoy en Chile no sé si la reforma que presentará el gobierno tengo entendido el 10 de junio para poder tendrá ese mismo concepto esperando que sí obviamente y también bueno nosotros se dieron distintas oportunidades de discutir con respecto a lo que era el CRUNS encontramos que dentro de lo que son las distintas federaciones que participan antes de la UFESUB de que el CRUNS es una entidad realmente de forma elitista que no corresponde en sentido de poder expandir la opinión de las mismas instituciones a nivel general en Chile creemos que realmente si realmente quiere serlo debería abrir lo que es la puerta a otras instituciones que realmente sí tienen un compromiso y un rol público también de todas las instituciones que participan en el terreno de esa reunión consideran que el lucro tiene que ser prohibido y que hoy en día lo es así y que todos coincidimos en que realmente se tiene que trabajar en ello y que la misma reforma vocacional tiene que tener eso bien tipificado para que no haya ninguna duda y que ninguna institución existente que esté dentro del marco regulatorio de la nueva reforma vocacional no se le cuestione y que realmente pueda desempeñar su modelo educativo de forma tranquila y que vaya con un proyecto país que vaya en fortalecimiento de lo que es la educación chilena y con un compromiso con toda la ciudadanía y con toda la sociedad entendemos también de que que se debe respetar lo que son las autonomías dentro de lo que son las instituciones en el sentido de que haya un modelo educativo que vaya en pos del crecimiento país y de cierto modo que realmente nosotros encontramos dentro de lo que es la ofesub se ve algo vulnerado con esta incertidumbre que realmente no sabemos que viene lo que es dentro de la reforma y hoy en día bueno como expuso aquí nuestra vocera Sacha nosotros nos encontramos bastante a la deriva en como viene la reforma educacional y esperamos que se pueda dar un diálogo que vaya en pos de todos los estudiantes a nivel de Chile eso muchas gracias gracias presidente yo quisiera pedir el acuerdo de la comisión para poder ay perdón primero que todo saludar a los invitados por supuesto gracias por venir pedir la información no sé si la comisión estará de acuerdo en saber efectivamente a raíz de la de la universidad del mar cuánto le ha costado y tener información oficial al estado de Chile todo el proceso de cierre de término de además de vinculación con esta con la universidad de playa ancha cómo ha sido el proceso y saber bien cuantificar porque sobre todo a la luz de lo que está haciendo el proceso de administrador municipal para saber efectivamente si no sólo en términos presupuestarios que no es lo más relevante pero si cuánto le está costando al estado este tipo de fallas que hoy día están teniendo ciertas instituciones y preguntarle a los a los estudiantes yo estoy en general bien de acuerdo con algunas de las cosas que plantean las propuestas con un acto respeto las encuentro un poco innovadoras a mí me gustaría que fueran un poco más más allá o dieran un paso más allá porque yo sí siento que si bien todos reconocemos el rol público que tienen que tener las universidades creadas por ley también y me gusta que tú lo plantees ha habido un gran aporte desde el mundo de las universidades privadas y eso a veces acá y en esta comisión lo hemos hablado muchas veces se ha mirado con cierto desprecio ese aporte pero acá no está en tela de juicio que el sistema es mixto va a seguir siendo así y hay que fortalecerlo a través del sistema de acreditaciones que sea más estricto y más firme o más asertivo porque es un proceso que es bastante engorroso del cual nosotros en general conocemos bastante poco pero sí me gustaría preguntarles porque ¿cómo vamos avanzando y cómo vamos rompiendo eso? yo tengo una mirada muy crítica del Consejo Rectores creo que es una una institución absolutamente anacrónica para lo que necesita vivir el país no entiendo por qué no están todas las instituciones es evidente que hay instituciones creo además que la calidad es transversal al sistema tanto en universidades públicas como en universidades privadas y en eso me gustaría quizás escuchar porque los alumnos de las organizaciones por ejemplo de la CONFEST no lo van a proponer porque cada uno yo creo que todos aspiran a tener un modelo que genere un bien en todo pero cada uno también termina defendiendo sus intereses eso es así y lo hemos visto siempre en el debate quisiera saber en cómo seguimos para adelante la reforma que viene que la verdad es que en general tenemos poca claridad y esperamos todos poder enriquecerla acá y generar los acuerdos y los consensos también para que avance y no sea cambiada el día que cambie el gobierno sino que de verdad tengamos un sistema que corrija las desigualdades que todo el mundo sabemos lo que pasa es que tenemos un diagnóstico más o menos parecido pero distintas soluciones mi pregunta es si ustedes creen que esa institucionalidad debiera seguir existiendo en un modelo distinto como es el que quiere plantear el gobierno de aquí un par de semanas más súper concreto y solo eso gracias la diputada tiene la palabra el diputado Jackson muchas gracias presidente agradecer la la presentación quisiera detenerme en el punto número 4 que posan con respecto a calidad porque hay algunas omisiones que intencionales o no creo que son importantes de preguntar si es que quizás han estado en el debate o quizás todavía no llegan a un consenso con respecto a estos temas pero que al menos han sido enfocadas desde otros actores como parte relevante del debate en torno a la calidad y a eso me refiero por ejemplo al marco de cualificaciones que podría dar orientación al mundo del trabajo y a la oferta del trabajo con respecto a las necesidades que se requieren al momento de entregar oferta académica ciertas orientaciones más bien a la demanda no la oferta del trabajo y cuando se refiere a la demanda por el trabajo hay una orientación que debería estar mejor coordinada con respecto a cuántos cupos de las distintas carreras se entregan es decir al tamaño de la oferta académica y por lo tanto ahí se invoca como criterio de calidad también la pertinencia de las carreras entonces no sé si es que han discutido sobre ese tema o sobre cómo se algo esbozaron con respecto a los profesores hora o a los académicos hora pero más allá que solo las horas que estén los académicos la forma de contratación y finalmente la carrera académica de los de los propios profesores universitarios o de los centros de formación técnica cuán importantes son para la calidad y para la seguridad de ellos mismos en su puesto de trabajo y la relación que puedan llevar con los propios estudiantes creo que es algo sumamente importante y los distintos en el fondo indicadores que se muestran por ejemplo hoy día las universidades que salen mejor ranqueadas son las que tienen mayores publicaciones y sí las publicaciones indexadas muchas veces son aquellas que privan del acceso a todo el resto de los chilenos e incluso de los miembros de las comunidades acceder a ese conocimiento es razonable que haya más calidad cuando se privatiza más el conocimiento creo que es una pregunta que queda en el aire a ver si es que un sistema promueve otro tipo de generación de conocimiento esbozaron la autonomía que era muy importante que se mantenga la autonomía ¿cómo creen ustedes o cómo entienden la autonomía? ¿autonomía frente al Estado? ¿frente a qué nivel de políticas que pueda generar el Estado? ¿o autonomía frente a cualquier controlador? porque autonomía uno puede tener frente al Estado pero no frente al valor de las acciones que se dan en otro país porque hay un direccionador hay un controlador que si bien no es el Estado es alguien que quiere llevar para un provecho y que interfiere en el quehacer universitario para su propia conveniencia es una universidad con fines de lucro una universidad autónoma es una universidad confesional cuyo rector depende de la designación de un jefe de Estado en otro país una universidad autónoma en el quehacer universitario yo creo que es interesante plantearlo de esa manera o sea cómo definen el concepto de autonomía y a diferencia de lo que plantea la diputada Hoffman lamento polemizar diputada pero creo que es importante yo lamento que exista en general en el tono del debate no lo digo por ustedes sino precisamente por la ley de presupuestos u otros debates que se han instalado en la prensa que hay una suerte de defensas de intereses corporativos por los distintos actores llámense estudiantes de las privadas estudiantes de las estatales estudiantes de las tradicionales rectores de las distintas universidades y así sucesivamente yo de verdad lo lamento porque al menos quienes hemos estado en movilizaciones y lo digo a título personal pero yo sé que acá también la diputada Vallejo u otros podrían complementarlo no luchamos por un cambio de sistema que nos beneficiara a nosotros porque sabíamos que se iba a demorar tantos años que a nosotros probablemente y ya está constatado no nos iba a afectar pero sí a los que vienen por lo tanto deja de ser una batalla gremial de intereses privados particulares sino más bien una lucha con intereses genuinamente colectivos y públicos entonces yo al menos creo que esa es la parte virtuosa de un debate como este y no creo que tenga que ser normal que sea de intereses particulares y por lo mismo quisiera ahondar o que ustedes pudieran ahondar en un concepto que me pareció sumamente interesante que dijo Sasha con respecto a que gratuidad es cuando no hay precio ¿por qué dicen eso? ¿cuál es la implicación que tiene eso? ¿qué involucra eso en la autonomía de las universidades en toda la discusión que vimos hacia atrás? si es que hay gratuidad ¿cómo lo debería entregar? ¿cómo debería entregar la universidad o sea el Estado los fondos a una institución de educación superior? ¿a través de qué fórmula? ¿con qué discrecionalidad? yo creo que son preguntas súper interesantes pero yo comparto el diagnóstico de que si sigue habiendo precio más allá de que se llame beca o no yo creo que no es beca pero sí es algo que se le conoce como voucher y eso fomenta un mercado de las instituciones que no genera colaboración sino que muchas veces competencia ¿qué tan importante es para ustedes el que no haya precio? ¿y cómo de qué manera alternativa a un monto per cápita o por alumno entregarían ese financiamiento? diputado Jackson tiene la palabra la diputada gracias presidente agradecer la presencia de los representantes de la OFESUB a su presidenta Sacha y a quien lo acompaña no me recuerdo el nombre Samuel yo creo que hay muchos elementos que son al menos de mi punto de vista plenamente compartidos hay una crítica a la PSU que es sumamente clara y creo que recogen varias de las propuestas que se discutieron y se ven discutiendo desde antes del 2011 de complementar con NEM ranking evaluar el tema propedéutico e ir de alguna manera superando este mecanismo discriminador del acceso a la educación superior el tema de la gratuidad que implica no arancelamiento que un poco lo que señala el diputado Jackson también es cierto o sea la gratuidad es que la carrera no se o sea no fija un precio para el estudiante sino que se asuma como parte de los costos estructurales que tiene una institución de acuerdo a su docencia investigación exención tiene un costo de operación todo eso que implica además el pago remuneraciones a distintos funcionarios académicos e investigadores y directivos administrativos no lucro también que aquí se reafirma que para que haya calidad no puede haber lucro ahora hay temas que me quedan un poco en duda respecto a cómo ven el sistema en su conjunto porque hablan de instituciones del estado no estatales con rol público y yo no sé si hasta ahí llega el sistema o hay instituciones privadas que no cumplen un rol público o sea si hay tres sistemas o solo dos porque entiendo que la apuesta es al menos que el cruce se amplíe que haya ingresos de más instituciones con rol público ahora respecto al rol público que yo lo entiendo a compartirlo creo que hay universidades privadas que pueden tener vocación pública y pueden jugar un rol público independientemente que no sean públicas propiamente tal etcétera pero pueden jugar un rol ¿cuál es ese rol público? porque lo mencionan pero creo que no está como en una presentación definida una institución privada que cumple un rol público lo cumple porque tanto tanto si habla de democracia interna podría ser un criterio no sé si eso lo establecen como regla general o para las instituciones que realmente cumplan un rol público hablan de que las instituciones respondan al bien común y no a un interés central y tiendo a creer que también eso es parte como del rol público que tiene una institución o sea que y un poco tiene que ver con la calidad porque la calidad uno dice después de que determina el objetivo o sea si esta institución cumple el objetivo entonces como cumple y es de calidad pero cuál es el objetivo de la educación en este caso para que sea de calidad yo no lo veo o sea claro tiene que tener un mínimo de calidad pero la calidad no se queda en un mínimo ¿cierto? entonces puede ser una vara el que cumpla con el bien común pero lo ponen en contraposición un interés central y no sé si el interés central tiene que ver con un interés particular con un interés centralista ¿cómo determinarían entonces ese bien común? ¿de acuerdo a qué principio? o sea ¿cuál es el objetivo de la educación formal profesional y técnico? ¿para qué? porque si solo responden al desarrollo personal podemos estar creando por interés personal muchas carreras o sea perdón ampliando muchas matrículas en una sola carrera si es que a los estudiantes se les ocurre de repente todo estudiar no sé pedagogía sin embargo cuando uno piensa en el desarrollo del país y el objetivo del desarrollo del país con descentralización con desarrollo sustentable con innovación con etcétera entonces determina también que la formación no sea solo para el interés personal o familiar sino que la sociedad y lo que la sociedad mandata también que es necesario entonces creo yo no sé si han podido debatir eso pero tiene que ver mucho con cómo uno define una institución de calidad y cómo define además el rol que juega una institución público para responder a un bien común que no está claro cuál como lo ven ustedes y lo último el tema del pluralismo hablan de que crea un sistema mixto y pluralista de repente es como con el tema de la inclusión o más bien la heterogeneidad del sistema algunos dicen que la heterogeneidad tiene que ser como interinstitucional una institución de un tipo otra de otro yo creo tiendo a creer más que las instituciones tienen que propender a la heterogeneidad dentro del sistema como una perspectiva de inclusión que sean diversas que sean pluralistas dentro del espacio universitario centro de formación técnica no simplemente diversidad entre las instituciones porque por dentro pueden ser muy homogéneas y la realidad de los estudiantes es muy homogénea pero claro hacen la diversidad porque en la sumatoria instituciones hay diversidad sin embargo el espacio es homogéneo entonces cómo definirían ese criterio de pluralidad exigible como para tener instituciones confesionales de carácter no sé más bien de ciencias duras otras sociales y así hacer la diversidad o exigir pluralismo y diversidad de conocimiento dentro de las instituciones educacionales eso presidente bueno primero agradecer a Sasha y a Samuel por la presentación y yo quería hacerles preguntas respecto de temas que ustedes señalan y otros que no señalan el tema esto de los estudiantes primera y segunda categoría a qué se refieren ustedes cuáles son los de primera categoría cuáles son los de segunda categoría porque yo tengo yo por ejemplo les plantearía si tiene que ver con las universidades de primera categoría y las universidades de segunda categoría las que están acreditadas las que no están acreditadas dónde se ubican estos estudiantes que son de categorías distintas eso primero y quién los califica sí me gustaría saber si efectivamente hay criterios de calificación de estos estudiantes también me gustaría preguntarles qué opinan ustedes de la responsabilidad del Estado respecto de las universidades del Estado las universidades públicas o sea cuál debiera ser la actitud y la responsabilidad las acciones que debiera tener el Estado con respecto a sus universidades como la Universidad de Chile las universidades que todos sabemos que son propias de todos los chilenos por decirlo así y la diferencia del Estado con respecto a las otras universidades si ustedes ven que haya que tiene que haber alguna diferencia o no tú Sasha señalabas el tema del crecimiento de la matrícula en las universidades y efectivamente el 70% hoy día están las universidades privadas pero yo no sé si ustedes saben que hay una restricción de parte del Estado de que las universidades no pueden crecer las universidades estatales no pueden crecer más allá del 5% y que precisamente a través del CAE no solo crece la matrícula sino que crece el patrimonio de las universidades y se vuelven cada vez más millonarias y más ricas entonces también me gustaría ver cómo ven ustedes eso si solo lo ven desde el punto de vista de la matrícula o lo ven también desde el punto de vista de un crecimiento anormal de un capital y de un negocio que tiene que ver con el negocio universitario también un poco entrando en esta lógica si ustedes en las universidades estas que ustedes ven como universidades con fines públicos vocación pública como también se dice si ustedes también ven que hay universidades con vocación de negocio y no con vocación pública y eso tiene que ver también con toda la información que nosotros manejamos tú vienes de la UDLA de la Universidad de las Américas y uno de los grupos económicos importantes que además de acuerdo a las últimas investigaciones que hay es que entre el 2010 y el 2016 la URIATE ha sacado del país 42 millones de dólares la URIATE que es la América Andrés Bello que son los chicos que están atrás la UDELMAR no la UDELMAR no era la URIATE tú también pero claramente hoy día y esto tiene que ver con lo que tú planteabas al principio que decías hay poca definición hay poca claridad respecto a la reforma educacional y el tema y qué es lo que va a pasar con la gratuidad y con el financiamiento universitario yo creo que hasta que nosotros no limpiemos un poco el sistema que existe hoy día va a ser muy difícil tener claridad respecto a cómo se va a actuar porque por ejemplo donde hay gratuidad en el mundo son universidades públicas no son universidades privadas o sea en Francia que la universidad es gratuita la universidad es pública es del Estado y es gratuita porque el Estado la financia el Estado se hace cargo de la educación superior y de una institución pública a los franceses no se les pasaría por la cabeza financiar una universidad privada para que fuera gratuita ¿entiendes? en México la universidad es gratuita pero financiada por el Estado en todos los países donde las universidades son gratuitas y la educación es gratuita es financiada completamente por el Estado y por lo general salvo algunas excepciones ya son universidades públicas entonces ¿cómo ven ustedes eso también no solo lo que decía la Camila en el sistema completo sino también en el tema mundial porque Chile es un país bien particular ¿no? donde las universidades privadas empiezan a aparecer ¿no? y claramente muchas de ellas no las voy a poner a todas en el mismo saco ¿no? pero la gran mayoría de ellas aparecen con una voluntad de negocio ¿no? y esto que se compren y se vendan instituciones yo no conozco corporaciones sin fines de lucro que se vendan y se compren así como si fuera un negocio ¿no? entonces ¿cómo lo ven ustedes desde esa lógica? porque tiene que ver también con qué sistema queremos implementar ¿no? a mí también me gustaría que tuviéramos un sistema gratuito pero yo no estoy dispuesta por ejemplo a financiar a universidades privadas que han hecho negocio no solo con los recursos de los alumnos ¿no? con los recursos del Estado ¿no? que han hecho negocio para enriquecimiento absolutamente privado ¿no? y que no tiene que ver eso no tiene que ver con un bien público eso no tiene que ver con un fin público y yo creo que hasta que no definamos el sistema que queremos tener en Chile va a ser muy difícil ¿no? tener claridad de quién va a tener gratuidad si va a haber o no gratuidad o si va a haber este sistema de becas que tú planteas que puede ser como existe hoy día la subvención escolar a los colegios privados ¿no? también me gustaría preguntarles qué opinan ustedes con respecto hoy día del tema de la acreditación ¿no? porque también que si bien la acreditación debiera ser un bien y un objetivo público porque el Estado tiene una forma de garantía del Estado ¿no? cuando una universidad se supone que está acreditada por una institución del Estado ya uno dice ah ok esta institución cumple ¿no es cierto? pero sabemos que muchas de las instituciones ya han obtenido la acreditación bajo cohecho la Universidad del Mar por ejemplo ¿no? por ejemplo y otras ¿no? que están ¿no? la SEC la Universidad Pedro Aldivia bueno son las que de alguna manera se descubrió que la habían obtenido bajo cohecho uno no sabe en esto si hay otras que también están detrás ¿no? que también la obtenieron de mala manera pero sí es importante algo y a mí me gustaría compartirlo con ustedes cuando se hizo la comisión investigadora acá una de las declaraciones que a mí me sorprendió fue de los dos de las dos personas más importantes desde el punto de vista de la cautela del sistema del sistema universitario que era el CNE el Consejo Nacional de Educación ¿no? que vino el presidente y el director de la Comisión Nacional de de acreditación ambos dijeron que el sistema de la acreditación hoy día en Chile no cumplía con lo que tenía que cumplir ¿no? y que más bien ellos acreditaban por chantaje porque venían las universidades ¿ya? decir tenemos tantos alumnos ¿no? con situación de vulnerabilidad y si ustedes no nos dan la acreditación ellos no van a poder los pobrecitos recibir el CAE ¿entiendes? entonces se usó como una suerte de chantaje y ahí claramente ¿no? se desperfiló fundamentalmente lo que tenía que ver con esa garantía estatal de calidad a mí me gustaría también que ustedes cuando piensan en calidad ¿en qué están pensando? ¿no? porque yo creo que hay que pasar por una reforma profunda de todo el sistema incluyendo hoy día como se acreditan las instituciones pero ¿qué le pedirían ustedes al sistema ¿no? cuando cuando esa calidad la van a recibir finalmente usted o no la van a recibir ustedes ¿no? esas son las preguntas gracias diputada diputado Belorio ¿quiere hacer uso de su tiempo? bueno gracias no, muy breve lamento no haber estado en las otras preguntas para no repetirme pero obviamente a uno le dan ganas más bien de contestarle a la diputada Girardi que preguntarles a ustedes sobre su opinión sí, yo lo tengo claro lo que pasa es que así como decía que en ninguna parte del mundo se financian universidades privadas en ninguna parte del mundo también se prohíben las becas en ninguna parte del mundo también se pretende de que exista solamente un tipo de educación y que todo venga fijado desde el Estado a través del financiamiento porque la esencia de la universidad es su autonomía es decir que existan proyectos diversos y algunos tenemos la visión de que no es el Estado el que tiene que fijar cómo debe ser la diversidad de la sociedad sino que exactamente al contrario es la diversidad de la sociedad la que tiene que modificar el Estado porque el Estado no es anterior a las personas es exactamente al revés son las personas las que son anteriores al Estado pero me interesa la discusión de ustedes si creen que hay que separar la discusión del rol de la educación superior versus el de financiamiento cómo debe fijarse ese financiamiento ustedes algo decían con respecto al tema de la PSU que es la forma en la cual se va a seleccionar yo creo que la PSU es una pésima prueba porque era mucho mejor la prueba de aptitud pero eso no significa que no tenga que haber un método de selección usted dice que tiene que ser las notas y el ranking pero me gustaría saber un poquito más de detalle porque la evidencia no es muy buena con respecto a eso lo que hace una prueba de selección universitaria es querer seleccionar a un grupo de estudiantes para ver cómo le va a ir el primer año de su carrera de ahí en adelante ya la prueba no te lo indica lamentablemente nosotros tenemos correlaciones en que la prueba de lenguaje correlaciona negativamente en algunas carreras en Chile es decir mientras más mal te va en la prueba mejor te va el primer año o al revés mientras mejor te fue el primer año peor te va la prueba entonces es una cuestión completamente de locos pero quisiera preguntarle ¿ustedes creen que esa prueba tiene que ser dónde? o sea si tiene que haber o no entiendo que según la propuesta de ustedes es ir eliminándola pero si son las notas son las notas en valor absoluto en valor relativo si es un ranking este invento rarísimo que hicieron acá o es un ranking de verdad digamos como se hace en otras partes del mundo o sea me gustaría que discutieramos un poquito más sobre eso porque cuando hay gratuidad se fija el P y el Q la cantidad de estudiantes y cuánto vale cada uno de ellos y eso significa que hay que fijar cómo y quiénes entran me gustaría saber un poquito más en esa lógica segundo cómo creen que interactúan y algo lo dijeron y que me parece súper bien una cosa es la homologación de créditos que de hecho hay una cuestión que el nuevo consenso de Bolonia que se hizo hace hartos años atrás en Europa tiene que ver con eso no solamente de hecho entre país o sea adentro de cada país sino que es entre países que si tú estudias una carrera en un país de Europa puedes irte al lado y hacer otras cosas más esto era algo que reclamaba sí pues en la Unión Europea era algo que me me tocó reclamar en mi época yo estudié Ingeniería Comercial en la Católica y obviamente me hubiese gustado tomar ramo en Ingeniería Comercial de la Chile porque tenían un foco en análisis de datos que no tenía en ese momento mi propia universidad hoy día es distinto porque se lo quitamos a la Chile pero en ese momento estaba allá y me hubiese gustado tomarlo y era completamente imposible no existe esa visión más flexible otra cosa tiene que ver con la duración de las carreras que nos lleva a un tercer término que es si a ustedes les parece o han pensado la lógica de que los estudiantes entren más bien a un bachillerato o un college o como se llame generalista de cuatro años con ciertas especialidades que termina porque porque sea más fácil el traspaso entre los liceos técnicos profesionales a centros de formación técnica a institutos profesionales que pueden ser college no universitarios a college universitario y ahí ya después el resto de la educación de especialización tipo magistros doctorados etcétera y por último en términos de la calidad que hay una discusión que no es sencilla sobre la acreditación y donde tiene que estar radicada esa acreditación yo soy partidario que existe una acreditación obligatoria para todas las instituciones y no voluntaria pero la pregunta es quien acredita bajo que estándares acredita y que cosas son necesarias para entregar esa acreditación eso gracias una cosa urgente bueno lo primero que tengo que decirle a Sacha ya no recuerdo Samuel que estoy gratamente sorprendido de tu presentación no 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 porque 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 en realidad creo que ella en lo sustantivo ¿no es cierto? coincide con muchas de las cuestiones que nosotros perseguimos más allá estoy hablando de lo grueso pero cuando tú planteas que la reforma debiera ser una reforma que esté centrada en la calidad de las instituciones ¿no es cierto? que haya una provisión mixta que nosotros reconocemos que haya claro cumplimiento de la ley en orden a que las instituciones de educación las universidades no pueden lucrar no pueden lucrar y no pueden hacer uso de ningún resquicio legal como hoy día lo hacen como por ejemplo el caso de Andrés Bello ¿no es cierto? dado que están aquí los alumnos para lucrar y como otras que hemos investigado nosotros entonces creo que también tú constatas que es necesario ¿no es cierto? ocuparse yo aquí había anotado Sacha que tú mencionaste algunos temas que me interpretan plenamente por ejemplo la preocupación por las instituciones de educación superior en regiones que a veces quedan al margen ¿no es cierto? una preocupación allá en las regiones también es necesario que nos preocupemos de la educación técnico-profesional que ustedes también colocan como un elemento importante de algo que debiéramos avanzar es que haya un mínimo común ordenador en las mallas curriculares de las mismas carreras de tal manera que no ocurra lo de la universidad del mar como tú lo señalaste que si la institución por algo ¿dónde van? quiero contarte cuando nosotros éramos estudiantes veníamos reclamando eso mire lo que ha pasado el tiempo y todavía no se logra yo soy profesor de historia hay varias universidades que ofrecen la misma carrera y las diferencias entre una carrera y otra son enormes no tiene no se explica muy necesariamente ese aspecto en cuanto yo tengo una pregunta muy concreta y es que tú dices que lo que se lee del planteamiento de ustedes es que no debiera haber diferenciación entre universidades públicas propiamente tal o sea estatales y privadas en cuanto cumplen un rol público entonces la pregunta es ¿cuáles son las características de ese rol público? ¿qué creen ustedes que debiera una universidad privada concretamente para cumplir el rol público? ¿cuáles serían? porque si le vamos a pasar en igualdad de condiciones recursos que es lo que ustedes plantean ¿no es cierto? porque no quieren discriminación ahí ¿cuáles? ¿qué condiciones debieran cumplir esas instituciones privadas? porque es un hecho y a propósito de los prejuicios que menciona un colega ¿no es cierto? hay y esto no es prejuicio es contratar la realidad hay instituciones privadas de gran calidad pero hay también instituciones privadas de muy mala calidad que han privilegiado el tema económico por encima de cualquier otra consideración para dejarlos tranquilos también hay algunas universidades públicas que no son de muy mala calidad claro ¿cierto? y que tienen que mejorar su eso es un tema que a mí me gustaría porque me parece que sería profundizar un poquito más porque sería un interesante aporte me comparto también con ustedes por eso digo que estoy sorprendido en la idea de que hay que cambiar las PSU o sea al menos este sistema de selección porque claramente no es cierto que las modificaciones hoy día hace fundamentalmente la fuerza en el tema del conocimiento lo que favorece a los niños más privilegiados en términos de haber estudiado en colegios y el nivel socioeconómico que tú mencionaste entonces otro sistema que que pueda no es cierto permitir el ingreso y que y la mantención en las carreras en función del talento no es cierto las capacidades ustedes plantearon un poco el ranking no es cierto y esa yo yo comparto eso y creo que coincidimos por eso es que estoy gratamente sorprendido gracias presidente diputado antes de darles la palabra yo quisiera hacerle un par de consultas también en términos de la mirada desde los estudiantes porque ya aquí los otros parlamentarios han preguntado algunas cosas que yo también quería preguntar pero voy a reducírmelo uno tiene que ver con participación de los estudiantes particularmente la gobernanza como ven usted la participación de los estudiantes la gobernanza universitaria porque la verdad es que quisiera escuchar su opinión se supone que las universidades son las que tienen que entregar la calidad el estado debe asegurar que sean de calidad las instituciones y los alumnos son los que reciben la educación entonces hay una discusión también si los alumnos deben participar dado que reciben la formación en cómo se gobierna y se administra la verdad la casa de estudio cuál es la mirada que tiene usted en ese sentido en términos de la participación en la gobernanza desde lo privado porque estas son universidades privadas en términos de la mirada la segunda pregunta que quisiera hacerle me pareció súper interesante el tema de las mallas curriculares evidentemente tenemos una dificultad seria una de las cosas que hemos constatado en la comisión investigadora de la Universidad del Mar es que las mallas no son equitativas por lo tanto la universidad le dice al estudiante mire usted no cumple con nuestras mallas tiene que hacer todo de nuevo o gran parte de nuevo etcétera me gustaría que pudieran pudieran ahondar en eso y la última ya lo han preguntado lo quiero reiterar porque esto del rol público es muy muy trascendente en términos de discusión ustedes han escuchado en la prensa también de que hay personas incluso parlamentarios que plantean que hay que clarificar esta cosa transparentarlo porque hay universidades privadas que perfectamente podrían acoger estudiantes privados que quieran pagar el arancel que esa universidad entrega y por sus propios medios digamos y por lo tanto son privadas y con lucro ¿no verdad? así lo han planteado ¿no verdad? y han planteado que el lucro esté incorporado a la discusión lo han planteado y quisiera ver la opinión de ustedes como estudiantes de universidades privadas qué es lo que opinan en términos de esta mirada que hay en algunos lados yo participo que la educación no debiera ser un rol de mercado no debiera estar el mercado incorporado en la educación que son una de las áreas a mi juicio de la sociedad en que el mercado no debe estar incorporado por lo tanto claro ahí entramos en otra línea en términos de exigir que los sostenedores no puedan ser instituciones como esta famosa institución extranjera incluso Laureates que viene a invertir recursos no por la educación en Chile sino que por otros fines quisiera preguntar el término del rol público qué es lo que entiende usted porque es bastante interesante en términos global bien eso más o menos usted ha escuchado a todos los parlamentarios por favor para que puedan dar respuesta un poco a los inquietudes tenemos por lo menos unos 20 minutos para que ustedes puedan exponer ustedes se reparten el tiempo tenemos como unos 20 minutos para poder contestar la palabra tiene la palabra la presidenta usted muy bien muchas gracias presidente son varias preguntas traté de anotar la mayoría obviamente como para poder responder a todas primero le agradezco a la diputada Hoffman con respecto a lo que era solicitar ese informe de la universidad del mar se le agradezco personalmente y con respecto a lo que usted preguntó a lo que era la institucionalidad de lo que era el CRUJ si no mal recuerdo si hoy en día bueno obviamente como lo había mencionado la institucionalidad del CRUJ tiene que nosotros vemos que tiene que ser abierta y que tiene que ser garantizada para todas las universidades que cumplan con el marco regulatorio obviamente y eso tiene que estar tipificado dentro de lo que es la misma reforma vocacional en donde no tiene que haber lucro en donde realmente se tenga que garantizar una calidad y una acreditación obligatoria con respecto a lo que para la existencia mínima de una institución es decir que una institución de educación superior que exista tiene que tener ese estándar mínimo de calidad y de ahí hacia arriba ese es el punto con respecto a lo que decía el diputado Giorgio Jackson con respecto a lo que era el alineamiento respecto a lo que era la mayor calidad y privatización hoy en día el tema de lo que era la misma calidad se puede ver que hay muchas instituciones que se podría decir que tienen calidad porque tienen este mismo sistema de acreditación pero entendemos que la acreditación se ha mantenido de forma más fraudulenta obviamente de muchas formas en realidad y como decía aquí la diputada Gerard tiene el sentido de que han sido como presionadas y como o más bien tenido esta misma acreditación a través de lo que es cohecho pero el tema de privatización se podría decir no lo encuentro de una forma ligada a lo que es la calidad o sea me refiero a que el Estado tiene que velar de que estas mismas universidades tengan que tener un estándar mínimo respecto a lo que es el marco regulatorio y eso lo tiene que facilitar para la creación de los distintos modelos académicos que pueden existir porque hoy en día el Estado de Chile que domine la educación de una forma tajante se podría decir como el controlador de todo creo que es perjudicial para el desarrollo humano inclusamente la misma sociedad se puede revelar ese sentido y decir que realmente se le está dando tanto lo que es el poder para poder realizar y poder desarrollarse en sí misma entonces creo que en base a lo que es este tema de calidad el Estado tiene que velar obviamente la autonomía tiene que tener un resguardo en ese sentido tanto lo que es el cumplir el rol público pero que no transgreda lo que es el mismo marco regulatorio que es tanto lo que se ha conversado obviamente del lucro de que no haya lucro de que realmente no haya un enriquecimiento ilícito de que realmente lo que refleja la misma universidad y el modelo educativo que quiero expresar sea garantizado por el Estado y que vaya en pos del desarrollo del Estado con respecto a lo que decía me pareció muy particular lo que me decía la diputada Vallejo en tema de lo que es la descentralización o sea obviamente nosotros abogamos de que las instituciones tengan que estar dentro de lo que es todo Chile no podemos tener una educación que no pueda estar en alguna parte de Chile y que no pueda fortalecer su misma región y con respecto a lo que es el rol público nosotros lo vemos como la acción para fortalecer el desarrollo natural del mismo humano se podría decir y que va en conjunto lo que es la formación de esta misma sociedad civil que va en pos del crecimiento de todo el país y esto es no un concepto que está solamente arreglado en las universidades estatales o las universidades tradicionales porque hay una confusión en lo que son los conceptos tanto universidades tradicionales privadas que es lo público que salió aquí mucho en las mismas preguntas de hoy en día y nosotros entendemos el rol público como que lo puede tener una universidad privada como también lo puede tener una universidad estatal y la educación y las instituciones públicas pueden ser tanto privadas como estatales siempre y cuando cumplan con el marco regulatorio que se va a exigir en la ley de la reforma educacional tanto de que puedan desarrollar este mismo modelo en pos del crecimiento del mismo país y también me estaba diciendo con respecto a lo que era el rol público y obviamente respetar lo que es la diversidad de los distintos modelos porque habías dicho con respecto a lo que era la homogeneidad dentro de las instituciones y el estado tiene que velar por la diversidad de los distintos modelos más bien educativos y no así financieros con respecto a esta pelea de egos que se podría realizar entre distintas instituciones sino que una no es mejor que la otra el punto es que estas mismas instituciones son diversas y son distintas pero eso no quiere decir que sean rivales y en el acceso tiene que ser libre para las mismas personas que quieran escoger este mismo modelo educativo y que se sientan representados por este modelo le paso la palabra aquí a Sacha para que pueda seguir contestando también gracias bueno un poco ahondando en todas las intervenciones nosotros queremos hacer un hincapié en que obviamente vamos a estar legislando sobre Chile un país que tiene un contexto un país que tiene una realidad educacional donde 70% de los alumnos pertenecen a la matrícula privada y 30% a la matrícula pública puede ser al crucho puede ser por un tema de limitación de la matrícula puede ser un tema de regionalización puede ser por un montón de razones y en la misma línea la reforma tiene que estar propuesta para esa realidad nosotros sabemos por un montón de noticias más que por documentos oficiales que se han mostrado que efectivamente la reforma que se va a proponer no va a tener grandes cambios en el tema del financiamiento o del ordenamiento de los fondos que van a haber en educación entonces cabe reconsultar cuál va a ser la real potestad que va a tener una gama de diputados o un congreso entero para velar por un desarrollo completo de la reforma en el tema del cruch nosotros y personalmente y en discusiones se ha hablado como un organismo de élite un organismo de élite que concentra universidades estatales universidades privadas y universidades tradicionales sean cuáles sean las definiciones para cada una nosotros y esto hay que ser muy claro normalmente se habla de los estudiantes de la universidad privada o los representantes de la universidad privada como representantes de las instituciones y nosotros no somos representantes de las instituciones somos representantes de los estudiantes de estas instituciones. Estudiantes que efectivamente representan un porcentaje vulnerable del país, que pertenecen a diferentes tipos de realidades y que obviamente van en una línea transversal y heterogénea. En ese sentido, cabe preguntar o consultar, porque siempre se habla de las universidades privadas como las universidades malas, las universidades que no reciben acreditación. Sin embargo, voy a hacer un recordatorio al caso de la UTEM. Hace unos años se empezó a abrir matrícula para la carrera de criminología, no sé si se acuerdan, sí, criminalística, una carrera que en realidad no tenía ninguna proyección laboral y que finalmente fue una estafa. Pero el problema ahí no era que fuera una estafa de las universidades privadas o las universidades tradicionales. Fue una estafa transversal. Entonces nosotros sabemos que el problema acá no es privado, público o tradicional, es un problema transversal. Y en ese sentido creemos que por lo mismo la reforma tiene que estar hecha de manera transversal. La acreditación tiene que estar hecha de manera transversal, los criterios de calidad tienen que estar hechos de manera transversal. Yo no sé si las universidades públicas no lucran, pero sí debería hacerles una auditoría. Ese mismo, debería hacerse una auditoría de universidades públicas también para saber dónde realmente se invierten los fondos. No es ninguna sorpresa que en diferentes niveles dentro de lo que es la orgánica del gobierno en el país, durante toda la existencia del país, de aquí a 60, 70 años atrás, se hubieran habido filtraciones de fondos. Entonces, cuando hablamos del tema del lucro, cuando hablamos del tema de dónde van los fondos o si los fondos realmente son usados de los estudiantes, yo creo que la consulta debe estar hecha de manera transversal, debe consultarse si efectivamente este es un tema de universidades privadas o de universidades en general. Y por lo mismo, consideramos que con esta realidad de estudiantes que están dentro de universidades privadas, un eventual sistema de financiamiento debería pensar en estos estudiantes vulnerables. Y por lo mismo, creemos que debería haber un sistema que los apoyara si deciden optar por una educación privada, porque la barrera de entrada para que estos estudiantes puedan ingresar a una educación quizás de más exigencia, no hablemos de más calidad, hablemos de mayor exigencia, puede resolverse de acá a 10 o 15 años más cuando estos estudiantes que están dentro de la educación básica y media reciban una educación de calidad para poder adaptarse a un sistema. Hay que ver medidas de corto y largo plazo. Sobre esa misma base, cuando hablamos nosotros de temas de calidad, y es importante saberlo, hay que plantearse si la calidad está centrada en la producción académica que tiene la universidad, en el aporte social que hace esa universidad a su contexto, por ejemplo, las clínicas de universidades que sean gratuitas para personas que lo necesitan, etc., o las clínicas jurídicas, o si efectivamente hay un sistema de calificación de calidad en base al número de papers que publican los expertos, porque si fuera así, una buena universidad sería aquella que logra captar más profesionales con doctorado y los hace producir papers y en realidad nunca hacen clases. Efectivamente, eso es una realidad que ocurre, y por eso mismo me refería al tema de los profesores ahora, me refería al tema de los profesores ahora porque, ¿cuáles son los profesores que realmente están en la sala de clases hoy en día? ¿Son los profesores que están investigando? ¿Cuántas horas de docencia hacen los profesores que investigan? Una universidad de calidad es una universidad que no deja ningún cabo suelto, podríamos decirlo así. Sobre el tema de los modelos educacionales, al igual que Samuel, un modelo educacional es propuesto por la universidad y por eso mismo conserva su autonomía. Todos nosotros somos diferentes, nacemos diferentes, tenemos nuestros propios sueños, convicciones, anhelos, ideas de futuro. Por lo tanto, una universidad va a ser heterogénea sí o sí, porque nunca van a entrar a una universidad personas que piensen todas igual. El tema es si esa heterogeneidad se manifiesta dentro de la universidad, si el modelo de educación que tiene la universidad interviene en la autonomía del mismo estudiante. Respeta, por ejemplo. Entonces, ahí hay dos polos. Uno es la autonomía de la misma universidad para tener un modelo educativo y la otra es la autonomía del estudiante para acceder al modelo educativo o de los mismos académicos, lo que pasa muchas veces en universidades con un modelo católico que efectivamente limitan un poco. Esto tampoco se escapan solo en las universidades con una visión religiosa, sino que, por ejemplo, hace poco hubo un problema en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, porque querían evitar que académicos que profesaran la religión judía, entraran a dar charla. Entonces, ahí vemos ciertas como limitantes o hechos que hacen dudar de una real autonomía de los estudiantes, de las personas y de la libertad de cátedra y expresión, que es muy importante. No sé si se me queda alguna, porque la participación de los estudiantes es muy importante. Obviamente, como dijimos dentro de la presentación, no todas las universidades pueden tener institutos técnicos. Creo que acá se nos están olvidando un poquito los institutos técnicos. Hoy en día los estudiantes vulnerables están ahí. Y creo que siempre hablamos de universidades, de universidades, de universidades, y se nos queda un poco de lado la formación técnica. Estudiantes, las universidades y los institutos siempre deben tener la libertad de sus estudiantes para poder organizarse. Debe haber movimientos sociales que fomenten el desarrollo de esa organización. En OFESUB se ha tratado de hacer eso durante estos años. Por eso mismo, la Federación de mi Universidad tiene tres años, la Federación de la UDLA tiene cuatro, y es algo que nace con el movimiento estudiantil, pero que efectivamente se puede ir expandiendo para asegurar la representatividad de otros actores dentro de la sociedad que quizás hoy en día no tienen voz. O complementar, sí. Y por lo mismo creemos que es necesario que esté la posibilidad, pero entendemos que en ciertos contextos dentro del país no existe. Por la misma capacidad que tienen los estudiantes que trabajan y estudian, o por un tema de tiempo, o por un tema de desconocimiento. Muchas veces desconocimiento de lo que está pasando en el país. Sobre el tema de la duración de las carreras, ahí hay dos tipos. Porque el tema de un bachillerato es interesante, pero no un bachillerato de cuatro años, porque las carreras en la mayoría del mundo duran tres años y medio. En la licenciatura. Entonces, si existiera un bachillerato, debería durar dos, y luego uno podría sacar una especialización en toda su misma área. Universidades como Alemania, como las universidades alemanas, hoy en día tienen carreras de entre tres años y medio y cuatro años, si ya es que necesitan un semestre completo para complementar la materia. Las universidades, el sistema universitario alemán, no carece de problemas. Hoy en día, las matrículas mínimas, que son de 100.000 pesos aproximadamente chilenos al año, están subiendo un poco más cada año, específicamente por un aumento en la población, en la competencia, etc. Y el otro problema que tiene la universidad alemana es que tú sabes en octavo básico si es que vas a poder acceder en tu vida a la universidad o no. Entonces, igual limita un poco tus expectativas y tus sueños. No se va al extremo universidades como en China, donde en realidad en octavo básico ya sabes si vas a ser enfermero o doctor, porque es lo que ha pasado varias veces. Que no limita, aunque no hay que mitificarlo, el hecho de que uno tenga que estudiar una carrera no limita el hecho de que después uno pueda seguir ejerciendo otras cosas allá en China, pero sí pasa. No sé si se me queda algo más. Ah, gratuidad, muy importante. Actualmente el sistema está configurado y por el mismo tema que decíamos de que no va a haber grandes cambios en lo que es el ordenamiento del presupuesto, se sabe que el sistema va a seguir así. Entonces, una universidad que tuviera la capacidad para dar educación gratuita, porque su financiamiento y la forma en que están ordenados sus presupuestos lo hacen posible, alguien lo tiene que financiar. Entonces, sí. Sin embargo, las universidades privadas hoy en día también concentran un número importante de estudiantes vulnerables y no hay que dejarlos a un lado. También instituciones técnicos profesionales, que como vimos son gran parte de la matrícula, etc. El sistema que se propone ahora de gratuidad efectivamente hay que tenerlo muy en ojo, porque nosotros, o por lo menos lo que se vio o lo que dijeron las universidades, que puede ser o no cierto, va a provocar un déficit en la administración interna de la universidad. Entonces hay que tener mucho cuidado que ese déficit no vaya a producir un aminoramiento en la calidad de la institución y que finalmente vaya a afectar a los estudiantes, que es el fin máximo. Que todas estas cosas vayan en pos de mejorar la calidad, de mejorar las condiciones de los estudiantes y que no se termine en improvisaciones que terminen afectando la integridad del estudiante dentro del sistema o de los próximos que vendrán. Presidente, me gusta. Es que lo que pasa es que la diputada Villarri me mencionó con respecto a la que era Laura y me gustaría dejarlo así como bien claro. Con respecto a la URED, la febuda Viña del Mar por lo menos está trabajando en conjunto con la universidad porque realmente consideramos que hay que arrinconar de alguna forma a la URED y lo hemos expuesto así a la rectora Pilar Manet. Creemos que la misma universidad tiene que ir en crecimiento tanto lo que es esos bienes muebles como inmuebles, desmarcándose lo que es esta inmobiliaria IESA. Pensamos que es un proceso de forma paulatina, rigurosa y que hay que tener mucho cuidado porque esta orgánica gigantesca de la URED es peligrosa, en cierto modo. Es una transaccional como peligrosa. Entonces, en cierto modo, hemos expuesto esto mismo con la universidad y esperamos seguir trabajando para ello para que realmente no quede nada a la mano para que realmente digan que la Universidad de América lucra. Y bueno, seguimos trabajando en eso y todas las orgánicas están en pos de poder realizar esta misma acción. Y con respecto a lo que era la participación que también se lo quería mencionar que hoy en la mañana en las reuniones con los rectores tomamos acuerdos dentro de lo que es el espacio e incluso fortalecimiento de esta misma participación de las distintas orgánicas estudiantiles y de participación estudiantil. Comprometiendo a los distintos rectores para que puedan ir en progreso lo que es el esfuerzo estudiantil dentro de la participación de las mismas orgánicas, financiamiento, para poder realizar incluso fortalecer lo que es la misma OFESOP porque ellos entienden que realmente hoy en día las orgánicas estudiantiles son muy importantes para poder saber la realidad de estos mismos estudiantes. Y esperamos que obviamente las mismas instituciones puedan dar el apoyo tanto a lo que es la política universitaria dado que hoy en día sabemos que la política a nivel nacional está bastante desprestigiada y tenemos que de alguna forma salvar esta forma tan noble se podría decir de hacer política dentro de la universidad y tratando tanto que no sea de alguna forma partidista porque eso complica mucho a los estudiantes de la universidad es privada la verdad siendo que es algo súper legítimo la verdad pero hoy en día así lo ven porque entienden que la palabra política es un partido como que se asocian y se desmarcan y se asustan y hoy en día por lo menos la política universitaria está tratando de realmente ser lo que tiene que ser y es representar eso y no sé si tienen alguna otra pregunta que se me quede en el tintero muchas gracias queremos agradecer a la vocera de la organización de federaciones de educación superior privada SOFESUP y presidenta de la federación de estudiantes de la universidad de Olfibáñez de Viña del Mar la señorita Sacha Hanning Núñez por su participación en la comisión como asimismo al presidente de la federación de estudiantes de la universidad de las Américas sede Viña del Mar y parte del pleno de OFESUP señor Samuel Rubio Wittman las agradecemos enormemente de su participación dado que quedan algunos minutos quisiera volver a solicitar la unanimidad para poder escuchar a los integrantes de la directiva de la federación de estudiantes de la universidad Andrés Bello señores Fabián Ceballos Diego Mardones Antonio Baeza y Luis Maldonado ¿habría unanimidad? hay unanimidad los vamos a escuchar entonces agradecemos la participación antes de para poder despedirlos les agradeceremos que podamos ahora incorporar a los señores Fabián Ceballos Diego Mardones y Antonio Baeza que se sienten mientras tanto le damos la palabra al diputado Pinoza Presidente solo clarificar muy brevemente que el tema de la unanimidad tiene que ver exclusivamente con igual disposición en otras materias cuando no ha ocurrido no tiene nada que ver con los estudiantes de la universidad del Mar y nada que se le pare sino que con la disposición en la comisión para que en otras materias cuando ha ocurrido situaciones similares no ha existido la unanimidad fue solo eso y lo quiero dejar graficado para que quede pero obviamente que el tema nos convoca a todos porque tiene que ver justamente con el tema de los abusos en el tema de Arancel por un minuto para que se acomoden los dirigentes de la universidad Andrés Bello y de ahí les vamos a dar la palabra suspendemos por un minuto vamos a reiniciar la sesión y le vamos a dar la palabra a los señores Fabián Ceballos Diego Mardone Antonio Baez y Luis Maldonado para que nos presenten su exposición les quiero contar que contamos con 25 minutos por lo tanto traten de encuadrarse en el tiempo lo más probable es que haya poca posibilidad de discusión después por lo tanto la idea es que ustedes puedan presentar públicamente no es verdad acá en la comisión desde un punto de vista bastante democrático el problema que tienen y nosotros tomar acuerdo en relación a lo que ustedes planteen entonces le damos la palabra a los estudiantes quisiera pedirle que se presenten cada uno y el cargo que ocupan para que quede en el acta en quien parte don Fabián Ceballos Antonio Baezas don Antonio tiene la palabra muchas gracias a la comisión gracias presidente me presento mi nombre es Antonio Baezas soy el coordinador del consejo de presidentes de la sede de la república en estos momentos o sea sede de Santiago en estos momentos nos encontramos en una reorganización interna estamos sin una federación puesto que fue destituida pero no va al caso nosotros queremos al igual que el 2014 cuando nuestros pares asistieron a esta comisión presentaron una problemática que ustedes hace poco la tocaron que es con respecto a nuestro controlador con respecto a Lauret y se ha evidenciado ciertas irregularidades financieras dentro de la universidad los estudiantes están en un descontento porque no ven una reinversión y ven una cierta figura de lucro que en estos momentos en la ley o en estos momentos no está tipificado sabemos que ese mismo 2014 surgió la ley del administrador provisional y hasta hoy hasta el 2016 hemos visto que nada ha pasado con respecto a eso no sabemos si es falta quizás de voluntad política o quizás de de desconocimiento simplemente de querer hacer oídos sordos a lo que está pasando en estos momentos con nuestra universidad producto de esto han habido distintos sucesos que han pasado en estos dos años que mis compañeros van a van a van a complementar poner al tiempo ya que cada uno viene o sea venimos a poner nuestra nuestra problemática muchas gracias preséntate por favor buenas tardes soy Luis Maldonado presidente de bioquímica y vocero de república actualmente para aclarar lo que dijo Antonio la federación está distribuida en república que son todas las sedes excepto Casona que tiene una federación aparte actualmente encontramos todos los campos movilizados y formamos el consejo presidente de la región metropolitana los leones bellavista Antonio Varas Casona Repulio y campos creativos universa Santiago durante todos estos tiempos estos dos últimos años que han pasado como dijo Antonio se estableó un mes de diálogo primero con Jesús Villate que es el representante del obre de aquí en Chile y nos dijo textualmente que no había lucro que había reinversión y cualquier problema dentro de la universidad se tenía que ir a la colon rector posterior a eso se pidió una necesidad con el rector que demoró tres meses cuando juntamos con el rector dijo que también que no había lucro así tal cual que hay reinversión pero a veces las cosas van más lento y teníamos que hablar con Jesús Villate o con la mesa directiva pero que viviente tal entonces fue como si me muere tres meses para hablar con uno como lo hago con el otro no me he podido tener una mesa de diálogo con la mesa directiva completamente para tener a los dos presentes y que no se peloten disculpen la palabra y hay un descontento sobre todo en el tema de los aranceles porque supuestamente el reajuste es con el IPC pero hemos visto que sube de forma casi arbitraria por sobre el IPC que a veces cuando el IPC es negativo no baja simplemente se mantiene entonces hay como muchas dudas en cuanto como se maneja el tema de los dineros entonces hay un descontento general hay casos puntuales como carreras que no tienen la capacidad de profesores plantas por ejemplo una tiene un profesor de planta por 500 estudiantes lo cual no puede ser y ese profesor planta es el director de carrera entonces no está dispuesto para solucionar el problema de los estudiantes hubo un problema con una carrera que en su decreto no tiene salida de terreno y lo tuvieron que revocar que es ingeniería de minas que es una carrera que necesita mucha salida de terreno entonces hay muchos problemas puntuales y se empezó a generar un descontento generalizado de forma casi espontánea se tomó de protesta la dirección de subestudiantil en la república ¿por qué la dirección de subestudiantil desde ahora la edad? porque es supuestamente el canal que nosotros tenemos con las autoridades superiores si nosotros tenemos problemas como estudiantes se lo decimos a ellos y ellos lo van a hacer pasar al vicerector o al rector el problema es que cuando tuvimos la reunión con el rector nos dimos cuenta que más que un canal era un filtro el rector no decía muchas cosas bonitas de la universidad que nosotros no sabíamos y nosotros decíamos muchas cosas malas que él tampoco sabía y se lo decíamos a través de la DAE entonces en realidad no está cumpliendo su rol como canal de comunicación una vez que se hizo esta toma de la DAE se empezó a tomar todo el campus república y se elevó un petitorio que se está trabajando en cuanto al descontento de lo cual los puntos más importantes son primero que tenemos una auditoría externa porque muchos hablamos de los aranceles que no hay reinversión que nos falta a veces infraestructura pero estaremos solo diciendo palabras en el aire si no tenemos algo concreto como una auditoría externa nosotros pensamos que podemos ver dónde está la reinversión a qué punto y si no está ocurriendo por qué no está ocurriendo por exigirlo si no estaríamos solo alegando por alegar el otro punto es que queremos una federación única como ya había mencionado la federación está digregada en la región metropolitana entonces eso limitaba elevar cosas los problemas de los estudiantes a algo superior porque está fraccionado entonces nosotros ahora estamos trabajando para hacer una federación única y que sea independiente de la DAE ya que la DAE es la que le daba la plata a la federación entonces por ejemplo queríamos hacer un proyecto que tenía que ser acorde para así decirlo la línea editorial de la DAE el año pasado queríamos hacer una asamblea con el presidente de la federación informativa sobre el movimiento estudiantil queríamos llamar a Mónica de Ofesub la presidenta de la CONFET y a Ricardo Sández que eran pueblos muy distantes para hacer como mostrar todos los puntos de vista y que los alumnos se hagan sus propias conclusiones no se nos dejó porque la invitada de la CONFET era muy revolucionaria fue como nosotros no queremos tomar la universidad queremos que los alumnos se informen y ellos mismos se hagan sus conclusiones entonces nos dimos cuenta entre tantos otros proyectos que la DAE es limitada la federación porque ahora exigimos que la federación sea independiente económicamente para que nos pueda representar a todos porque también hay influencia el otro punto es una delimitación de la DAE ya que es esto que influye en centros de estudiantes ya que aparte maneja los fondos económicos para hacer proyectos no se puede hacer nada si no está de acuerdo a la línea editorial de la DAE el otro punto es aumentar profesores plantas que sea proporcional ya mencioné el caso de una carrera que es ingeniería de metalurgia que tiene un profesor planta por 500 estudiantes en cambio medicina tiene como uno cada 33 que es muy bueno pero no es proporcional a todos los estudiantes que hay y a todas las carreras que hay y eso no puede ser no hay una reversión para todas las carreras de forma homogénea este sí es interesante reglamento de disciplina nosotros tenemos un reglamento de disciplina que actualmente cuando ocurrió la movilización ya mencioné que fue de forma espontánea y entre todo los alumnados bueno nosotros sabemos que estamos para decirlo marcado hay un reglamento de disciplina que no nos permite nos cuarta la libertad de expresión no podemos hacer cosas malas de la universidad a menos que sea por un canal oficial cosa que no ocurriría y se considera una falta grave que puede ser causal de sumario no se puede incitar o informar a los alumnos para que se haga una movilización sea paro o toma porque es una falta gravísimo y eso es un sumario seguro entonces sí 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 el problema es que por favor el reglamento de disciplina no es cuarta y la gente no se quiere aparte tenemos miedo de bajarnos la toma porque sabemos que van a ir sumando sí o sí y hay otros puntos que va a profundizar Fabián Fabián Ceballos posee el Consejo Presidente y también Presidente de la Facultad de Derecho de la región o Santiago mejor dicho como bien dice aquí mi compañero el tema del reglamento un tema que siempre estaba en la palestra que cuando vinimos el 2014 el como el mecanismo de cómo funciona esta dirección de asuntos estudiantiles antidemocrática que se mete en las diferentes autonomías de los centros alumnos tiene una autonomía financiera ¿cómo es posible que un órgano estudiantil tenga autonomía financiera por sobre la federación que son órganos que se supone democráticos y que hoy en día no ellos son los que entregan becas ellos son los que juegan sucios y lo demostramos y vinimos con antecedentes en el 2014 y hoy día se sigue con la misma tónica yo y otro compañero ya nos encontramos sumariados por el tema del reglamento por participar de la toma creemos también que el reglamento raya con lo constitucional con los derechos fundamentales hay temas de libertad de expresión hay temas de censura previa que son súper complicados sobre todo con el decreto fuerza ley número 2 que se habla acerca de la autonomía del grupo intermedio o del espacio democrático de la universidad hay otros puntos directos del petitorio es acerca del emplazamiento directo de autoridades en torno al tema de la gratuidad del por qué como universidad privada y todos sabemos el tema del por qué no accedemos no accedemos por el tema del controlador cuál es el miedo de la autoridad es decir que la universidad Andrés Bello no está en la gratuidad por el tema del controlador yo creo que hay que dejar un poco embellecer las calificaciones tratar de buscar un discurso más adecuado acerca para que suene más bonito porque efectivamente sabemos que la universidad lucra que el controlador está lucrando está en los antecedentes en enero del 2016 esta misma cámara dijo la universidad Andrés Bello lucra el fiscal y al día de hoy no tenemos una ley donde se tipifique efectivamente como un delito como una pena ya sea pecunaria o ya sea una pena de cárcel que es lo que buscamos pero es directamente el por qué la universidad se ha autorrestado del tema de la discusión nacional acerca de la gratuidad queremos dejar de ser un agente pasivo sino un agente activo cuál es el miedo de la universidad es decir que por culpa del grupo controlador no accedemos a la gratuidad y al fin y al cabo también es una crítica directa al estado al estado al Mineduc del abandono que ha tenido acerca de las universidades privadas fue la concertación la que dejó que los grupos privados que estos grupos transnacionales estos grupos que lucran con la educación se metieran al mercado chileno y hoy en día dejan al 40 a la universidad más grande del país donde el 40 50% de sus estudiantes tendrían acceso a la gratuidad los dejan a la deriva por qué esta pasividad por qué este desconocimiento a lo que ellos mismos citaron también es un emplazamiento directo a las autoridades acerca de las investigaciones hubieron tres investigaciones este año del 2014 y de ahí paulatinamente hacia adelante a raíz de lo que se suscitó como carrera de derechos que fue el primero del Ministerio de Educación el segundo que fue el servicio de puesto interno y el tercero que fue el Ministerio Público la universidad al día de hoy no se refiere acerca de estas investigaciones tiran comunicados extraoficiales de que efectivamente la investigación están cerradas pero sabemos que no están cerradas sabemos que el Ministerio del Ministerio Público sigue con la investigación Fiscal Gajardo sigue con la investigación el Ministerio de Educación si bien cerró la investigación pero fue por infraestructura no fue por un tema de financiamiento y el servicio de puesto interno no había una notificación directa acerca del por qué o del cómo cerró esta resolución encontramos un tema súper grave nosotros tenemos conocimiento hoy en día y los podemos poner a conocimiento usted a disposición la Auditoría de Empresas de Aptitud Consultores para explicarles más o menos la temática de cómo se llegó a esta auditoría el año 2014 se detectaron unas remesas de dinero hasta capitalización famosa que se les dice por 40.000 millones de pesos que salieron de la universidad al Grupo Lauret esto es cómo funciona la licitación es como Burger King nosotros tenemos la obligación de comprarle todo al Grupo Lauret nosotros podemos estar de acuerdo con el proyecto educativo de calidad que tenga como Universidad Andrés Bello pero sabemos que para eso necesitamos respaldo financiero y Lauret nos está quitando los recursos está extrayendo los recursos y sabemos que ahí está el foco de por qué la problemática a nivel nacional no solamente la Universidad Andrés Bello es la Universidad de la América es la Universidad del Viña del Mar y son la transversalidad hasta la Universidad de Chile está pasando con el tema de la inmobiliaria de los grupos intermedios de los terceros vinculantes de estas filiales que tienen como inmobiliarias se logró esta aptitud esta consultora se mandó a hacer por estas remesas por 40 mil millones de pesos por un tema de la Universidad lavar las manos es decir efectivamente nosotros compramos servicios educacionales efectivamente pagamos un arriendo adecuado efectivamente tenemos un proyecto educativo de calidad sólido lamentablemente esta auditora salió totalmente al revés se dijo que no había un proyecto de calidad se dijo que había sobreprecio en los arriendos del edificio se dijo que no se compraron servicios educacionales por lo tanto hay una evasión tributaria una evasión tributaria del grupo ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a investigar o vamos a seguir haciendo vista gorda? ¿vamos a seguir siendo entes pasivos de cómo una transnacional nos viene a quitar los recursos? ¿por qué el servicio puesto interno no encontró falencia? se lo preguntarán al director de ese entonces o se lo preguntarán a Ricardo Escobar el director del servicio puesto interno podrían hacerle las consultas pero si tenemos la auditora tenemos y los directivos que estuvieron involucrados salieron expulsados o se fueron que fueron despedidos y salieron con cláusulas de confidencialidad y lo sabemos ¿por qué? para que no se refieran de esta auditoría nosotros tenemos la auditoría donde está el sobreprecio donde lo más grave y también el Consejo Nacional de Acreditación dice ¿cómo se ve mermado el proyecto de calidad siendo que la universidad no tiene patrimonio propio? nombreme un patrimonio propio inmobiliario de la Universidad de Andrés Ninguno Ninguno todos se arriendan o sea ¿de qué proyecto de calidad sólido está hablando la universidad o la obra en su conjunto si al día de hoy solamente se arriendan los edificios no tenemos un proyecto de calidad hablamos acerca de la ley también tenemos como bien dice mi compañero la ley 20.800 la de la figura del interventor provisional ¿por qué tenemos miedo a usarla? ¿por qué tenemos miedo efectivamente a que se investigue a esta transnacional? ¿qué vamos a esperar? que se siga arrasando que se siga denostando la educación esta función pública que hablaban delante los compañeros yo estoy totalmente de acuerdo con la función pública de la educación y una cuestión que se nos está obviando y que estamos dejando afuera del debate y que tenemos que volver a enmarcarlo adentro de esta función pública bien el Ministerio de Educación en su artículo tercero puede iniciar de oficio de denuncia y tenemos las herramientas legales tenemos las herramientas para hacerlo ¿cuándo las vamos a usar? esa es la pregunta que les dejo abierta también temas netamente concretos temas de todos conocen el ranking de América y Economía que es una de las más importantes acerca cuando habla de ranking de calidad de infraestructura la Universidad Andrés Bello del 2013 al 2015 subieron aproximadamente 5.000 la cantidad de alumnos pero su índice de infraestructura su índice de calidad universitaria bajó un 80% los profesores bajaron la relación de la carrera acreditada como dicen los compañeros la media es entre 35 y 45 por alumno hay carreras que tienen un profesor de planta por 500 alumnos ¿de qué reinversión me están hablando? ¿de qué proyecto calidad y vuelvo a hacer ingerencia de eso me están hablando? y la postura del rector intransigencia total no puede ser que la primera medida que adopte sea el sumario contra dos compañeros la amenaza hoy día sacó un comunicado amenazando de que iba a iniciar las demandas judiciales contra los compañeros que participaron del movimiento iba a iniciar los sumarios iba a aplicar el reglamento de disciplina y al día de hoy no ha dicho chiquillo yo quiero conversar con usted chiquillo yo quiero sentarme a negociar con usted al contrario hoy día hoy día llegó violentamente abruptamente a la facultad de derecho carabinero entró a la facultad sin criterio alguno golpeó golpeó a compañeros y uno se encuentra que va a pasar la noche en la comisaría en la 19 y se le va a formalizar por maltrato de obra carabinero es una cuestión sumamente grave es una cuestión sumamente grave de cómo están actuando las autoridades con todo este movimiento un movimiento transversal acá tenemos la fotografía si quieren verla de cómo a mi compañero le pegaron un lumazo como se dice en la cara está la fotografía hasta cuándo vamos a seguir aguantando estos medios de represión hasta cuándo vamos a seguir aguantando que la mercantilización de la educación gane espacio y perdamos la educación pública que yo creo que es la y quiero creer que es la que por todos estamos luchando hoy en día eso no, no voy a hacerlo solamente entraron bueno sin más que agregar lo que dice mi compañero tomo lo último sobre el comunicado que hoy emitió nuestro rector diciendo desacreditándonos diciendo que somos minoría en este movimiento somos más de 40 y tantas carreras de las 60 que están en Santiago las demás porque no tienen un centro estudiante constituido él dice unas palabras que por algo elegimos la Andrés Bello cuando entramos a esta universidad todos sabemos que uno entra con un sueño con una ilusión pero no sabe con los problemas que se va a entregar que nos enteramos hoy en día y todo esto es por crear una mejor universidad por la universidad en la que estamos salga victoriosa de todo esto porque sabemos que hay un controlador hay un lucro que le está haciendo mal más que nada era eso que quería acotar respecto a eso la demanda que estamos haciendo nosotros no solo de Andrés Bello sino que se ve repetida en muchas universidades privadas igual es innecesario que se haga ojalá una superintendencia un ente que regule que esto no vuelva a ocurrir reglamento disciplinado lacuniano que no haya lucro que se tipifique los tipos de lucro que se pueden hacer para no dejar la puerta abierta que esto vuelva a ocurrir bien nos quedan muy pocos minutos yo entiendo de que déjame plantear un tema y de ahí si es que tenemos tiempo encantado como no no si quiero pedirles que lleguemos a acuerdos y que propongamos algunos acuerdos porque eso es lo que podemos hacer ok entonces que no nos refiramos al problema ni nos debatamos el problema porque si no no vamos a tener posibilidades a lo concreto es decir a lo concreto a acuerdos que y ustedes si quieren proponer acuerdos encantados cosa de que vayamos a los acuerdos no a exponer con respecto al tema que ya escuchamos entonces doy la palabra para proponer acuerdos y que tome acuerdos como comisión diputado Venegas simplemente decir que desde el 2014 yo vengo acompañando y siguiendo esto yo he pedido a la dirección el impuesto interno informe sobre las investigaciones se me ha negado reiteradamente con excusa lo que quiero estoy fundamentando primer la proposición oficiar a la ministra de educación para que instruya el más en el más breve plazo iniciar la primera etapa de la ley dos mil ochocientos que es veinte mil ochocientos que es la ley de que es iniciar la investigación sumaria interna para acreditar el hecho que está y si da para un administrador provisional esa pudiera ser que no sea necesaria pero ya no puede entenderse que no actúen primero hay que hacer y ya han pasado varias días semanas de este 18 días de toma hicieron una muy mala gestión en la anterior entonces reitero segundo con la comisión oficiarle al director de impuestos internos y reiterar la solicitud que nosotros hemos hecho para que nos envíe los informes de su auditoría yo conozco la auditoría en general esa es taxativa en orden a que hay no es cierto evasión dispuesto por cifras cercanas a los 30 millones de dólares que no se pagaron exactamente y hay una auditoría que la mandó a hacer la propia universidad lo que pasa es que ese documento se filtró si per chile es la fuente a propósito entonces al ministerio y a la dirección de impuestos internos complementar esa segunda solicitud presidente es que es la misma para especificarla ellos están pidiendo una auditoría externa eso lo puede hacer la superintendencia de educación entiendo que ya perdón entiendo de que el ministerio tiene facultad el diputado venegas ha pedido que la ministra actúe en términos del rol que tiene para partir como ministerio esta investigación le parece diputado que abordemos pero vamos acordando y ahí usted no perdón pero la ministra puede usar en virtud de sus capacidades la investigación que se está pidiendo la investigación ya por lo que se cursó el año pasado ya se tiene por hecha lo que falta es cursar hacia el consejo nacional de educación la solicitud para aplicar el interventor por lo que tengo entendido ya está hecha la investigación a 12 universidades por parte del ministro de educación planteémoslo claramente con esta una universidad ¿les parece que podamos oficiar y que la ministra en el plazo de esta semana para que la próxima semana esté acá esa solicitud hecha por el diputado Orega ¿les parece? ¿les parece? ¿les parece? por favor acordemos porque nos quedan repos minutos lo que nosotros entendemos es que nosotros pedimos y solicitamos en ese momento en 2014 no existía la ley actual que estamos comentando y por tanto la investigación que hizo el ministerio estaba con la antigua ley con los elementos que tenía y además se refirió estrictamente a infraestructura con lo que sesgó los problemas efectivos diputados ¿les parece que acordemos eso? ¿estamos de acuerdo? acordado segundo ¿acordemos el oficio del servicio de impuestos internos? ¿estamos de acuerdo? perdón diputado la idea es que sea específico para que le permita a la fiscalía seguir con la investigación porque nosotros nos juntamos con el fiscal Gajardo con la diputada Vallejo y lo que él nos dijo es que si no contaba porque el servicio de impuestos internos tiene el monopolio para generar las querellas con respecto a delitos tributarios por lo tanto si es que ellos no se querellan no puede seguir la investigación por parte de la fiscalía entonces tiene que ir en esa línea ¿pidámosle el informe al servicio de impuestos internos y la presentación de la querella? ¿le parece? ¿acordado? si es que hay base para poder querellarse el servicio de impuestos internos ok acordado segundo tercer tema creo que el ministerio público ustedes lo mencionaron que había hecho una investigación ¿pidámosle al ministerio público un informe de la investigación hecha hasta el minuto lo que es público para que pueda informar esta comisión? ¿les parece? acordado plantean el reglamento de disciplina que no es constitucional pidamos una evaluación del reglamento de disciplina ahí sí que hay facultades desde el punto de vista del ministerio ¿les parece? acordado que no informen es lo que estamos pidiendo tercero están ustedes dicen que tienen una auditoría hecha de otra institución ¿le podría pedir que nos envíen copia de la auditoría a la comisión para que los diputados la tengan? ¿estás de acuerdo? ok quisiera pedir el acuerdo para plantear que nos informe el ministerio cuál es el patrimonio de la universidad Andrés Bello en lo formal y de distintas universidades de laurel ¿les parece? pero particularmente la universidad Andrés Bello primero ¿les parece? del patrimonio que tienen al ministerio de educación ¿les parece? acordado y plantearon en términos de el aumento explosivo de los alumnos con relación al ranking ¿verdad? ahí no sé si es posible pedir también la información del ministerio en relación a cómo ha ido el aumento de los alumnos en cada una de las sedes de la universidad Andrés Bello para que tengamos la información no, no, no al ministerio ¿les parece? acordado ¿hay alguna otra? nos queda un minuto Camila diputada para las mujeres presidente diputado diputada diputada no, no sobre el tema del reglamento yo tengo una pregunta para tomar acuerdo no solamente con oficial al ministerio porque más se demora bastante en responder pero por el tema del reglamento interno que aplican y que son atentatorios contra derechos fundamentales de los estudiantes entonces yo creo que hay que evaluar ya no sé si con abogados ver algún recurso con al menos alguna observación en esta materia porque está bien que tengan autonomía para dictar sus reglamentos pero eso no puede vulnerar derechos fundamentales y usarse discrecionalmente contra estudiantes que le hacen mucho ruido ¿les parece? ¿estamos de acuerdo? de acuerdo se nos quedó una cosita diputado una cosita que me gustaría enfatizar la actuación de la DAE ya el año 2014 se señaló que la DAE usaba prácticas ¿no es cierto? claramente regía con la legalidad para amedrentar a los alumnos y eso no ha cambiado y parece que se ha profundizado y debiera ser materia de solicitar al ministerio que revise esa situación o pedir no sé como pero pedimos que el ministerio revise la situación de la DAE ¿les parece? ¿estamos de acuerdo? diputada Hoffman tenemos ¿me permiten tres minutos de prórroga? ¿tres minutos de prórroga? ¿tres minutos de prórroga? ¿ya? ¿de acuerdo? yo creo que está bien que me parece y comparto la mayoría de los acuerdos pero también acá tenemos un grupo de estudiantes que no son representativos de toda la universidad y eso está claro eso no significa que puedan tener una mirada y que nosotros podamos pedir toda la información que hemos acordado pero acá tenemos una versión entonces yo cuando ya lo personalizamos creo que en eso me parece bien que podamos pedir que se entregue la información que el ministerio pregunte pero yo evitaría personalizarlo porque no tenemos la visión también que tiene la universidad entonces yo en eso ya cuando entramos a pronunciamientos sobre personas prefiero que ahí haya un proceso más regular un minuto un minuto presidente yo estoy de acuerdo con todos los oficios solicitados pero yo creo que también sería importante solicitarle al ministerio de educación que es lo que ha hecho desde que se inició la huelga hasta ahora porque en definitiva claramente que hay una ausencia y un abandono claro por parte del ministerio respecto de esta institución de esta institución gracias entonces solicitamos una información del ministerio en relación a lo actuado en este proceso les parece acordado bien habiéndose cumplido habiéndose cumplido el cometido de la sesión lo acordamos la próxima les parece habiéndose cumplido la comisión el objetivo de esta comisión se levanta se levanta la comisión se levanta la comisión la comisión Gracias.